a la empresa le faltan en el fondo los conocimientos técnicos, teóricos que es esto lo que estamos tomando hoy día entonces yo espero en el fondo poder nutrirme de mis compañeros de mis profesores para poder sacar este proyecto en el fondo Sí, profe que vinieron a ver unos autos entonces estoy un poquito complicado Gracias, profe Bueno, entonces estaríamos yo creo que casi todos presentados ¿Correcto? Así parece Oye, aquí digo me apareció en la pantalla Recording has started entonces quiere decir que no tengo que grabar porque ya se está grabando ¿Correcto? Sí, profesor, correcto Yo inicié la grabación Estupendo Es que antes de eso no ocurre pero a ver Sí, está en rojo Está grabando Está grabando Ok, miren Economía globalizada es un tema que hace mucho tiempo se está hablando de este tema y no es algo desde Marco Polo que estamos con la globalización y es un proceso que y no se ha interrumpido desde hace mucho tiempo pero lo más importante de todo es el hecho de que ustedes hayan tomado esta iniciativa de hacer un MBA porque el MBA digamos o el Magister ¿No es cierto? es como un segundo paso en el cual ustedes están agregando valor a los conocimientos que ustedes ya tienen y estoy seguro de que todo lo que nosotros conversemos en este módulo ustedes van a haber escuchado lo que estamos hablando solamente que lo vamos a poner en orden y vamos a tratar de sacarle provecho a ese conocimiento porque en el MBA toda la gente que hace un MBA hablan un mismo lenguaje no es como es como como puedo decirle es un código que a usted los convierten como una persona que realmente el ritmo de las carreras las la forma en la cual es enseñado la educación el MBA rompe con todos los esquemas porque ustedes son digamos personas que generalmente van a estar resolviendo grandes problemas van a tener que tener una visión muy amplia de lo que es el mundo tienen que entender desde lo que es un tornillo apretar un tornillo a a obras de arte a entender obras de arte abrir su mente digamos a la flexibilidad y no no ser tan 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 inflexibles como hay muchas personas que si los cambian de una situación y los sacan los sacan de su zona de confort es un tema que completamente les derrumba todo el esquema y en el mundo en el cual nosotros vivimos tenemos que estar acostumbrados a que tenemos que aprender a flexibilizar nuestras posiciones tenemos que aprender a abrir nuestra mente aceptar nuevas ideas respetar tenemos que basarnos en códigos de ética y de conducta bastante fuertes para que no ocurran injusticias como se le podría decir y ustedes se transformen en verdaderos líderes porque son los que van a tomar las decisiones en el día de mañana ok esa es la idea digamos de lo que nosotros tenemos que ver ahora este curso yo lo voy a enfocar porque no no puedo enfocarlo como una persona como un chileno porque primero nací en Estados Unidos viví siete años en Egipto después regresamos a Chile estudiamos yo solamente terminé la educación media en Chile y de ahí me volví a Estados Unidos porque no me gustaba estábamos en una época de la dictadura y a mí no me gustaba digamos la metodología o el gobierno que había porque no había muchas oportunidades y yo como tenía la ciudadanía norteamericana decidí irme a estudiar la verdad que yo quería estudiar diplomacia pero no me dejaron entrar a la academia diplomática así que dije bueno si no puedo estudiar diplomacia aquí en Chile voy a ser diplomático americano la cosa es que me fui entré a Estados Unidos y al primer semestre cuando me hicieron clases tomé clases de economía y me cambió el mundo no quería ser más diplomático sino que quería ser diplomático o sea economista porque me cambió la visión o sea todo se mueve a través de la economía y ahí es donde suponte como te abren un poco más y los gringos su mundo es money money and money ¿sí o no? entonces lo único que les interesa es digamos generar dinero y lo importante es que ustedes también lo vean desde ese foco que cambia totalmente la mirada porque nosotros estamos acostumbrados a una mentalidad latinoamericana que es que tiene que ver con la reducción de costo mínima inversión y es un poquito digamos no quiero decirlo digamos de esa manera pero nos nos incitan a que a reducir costo despedir trabajadores mínimo inversión o sea que hacemos las cosas a media y mediocre ok y ganar lo más que podamos ok y eso y alta rentabilidad claro y alta rentabilidad pero al final eso no sirve ok está comprobado y ustedes se podrán haber dado cuenta suponte que después de tantos años que nosotros nos creíamos aquí en Chile que éramos los tigres no sé cuántos los jaguares de latinoamérica no éramos y gatos de no sé ya de alcantilla entonces al final nos dimos cuenta de que no éramos un oasis no éramos ninguna de las cosas que el ingreso per cápita y todo eso si sabemos que la concentración del poder la tienen 10 familias ok y el resto se tiene que salvar como pueda ya entonces dicho eso ya yo soy un poco crítico porque no como yo estudié en Estados Unidos hice todos mis estudios allá y trabajé en el Banco Mundial que es una de las instituciones más poderosas del mundo y después trabajé al otro extremo que trabajé con el Premio Nobel de la Paz Mohammed Jones el banquero de los pobres entonces vi los dos extremos el banco de los ricos el banco de los pobres y de ahí suponte como que uno busca un equilibrio de que exista algo que sea en beneficio de todo entonces cuando nosotros hablamos de reducción de costo para nosotros en los países latinoamericanos es lo primero reducir y despedir personas cuando se habla de reducción de costo hay eco fíjate ahora sí ya cuando se habla de reducción de costo en los países desarrollados se habla de incrementar el presupuesto para poder invertir en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad de los productos ¿ok? eso se llama reducción de costos nosotros lo podemos repetir por favor lo puedes repetir por favor incrementar presupuesto es nosotros cuando hablamos de reducción de costo despedimos trabajadores esa es nuestra forma de reducir los costos ¿ok? cuando nosotros cuando los países desarrollados hablan de reducción de costos ellos invierten reinvierten dinero en sus empresas aumentando el presupuesto por lo menos en un 20% de acuerdo a la rentabilidad que tiene la empresa para invertirlo en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad ¿ok? porque despedir trabajadores tienen en el ADN todos los managers de las grandes empresas que significa un costo social muy alto despedir a un trabajador es despedir a una familia que es una persona que tiene que alimentar a las personas y la cadena que se desarrolla al despedir personas tiene que ver con alcoholismo delincuencia incrementa la violencia entre familiar o sea es muy alto el costo social cuando tú despides gente entonces en los países desarrollados cuando tú eres gerente de una empresa gerente general tú tienes que tener mucho cuidado cuando despides a alguien porque si tú despides a una persona sin una justificación que realmente valga la pena tú tienes cárcel ¿ok? entonces se piensa mucho cuando tú despides a las personas en este minuto por ejemplo Estados Unidos tiene un presidente que está un poquito se le movió un coágulo yo creo en el cerebro entonces tiene la crema tiene la incertidumbre en todo el mundo y esperemos que en estas elecciones que vengan lo saquen de una vez por todas para que se vuelva todo a la normalidad porque realmente nos tiene a todos digamos sin saber qué va a pasar en el futuro ¿ok? con respecto a lo que nos está ocurriendo a nosotros con la crisis social y con la pandemia y la crisis económica que estamos pasando en este minuto ustedes tienen que tener súper claro que nosotros en la humanidad en la época de la glaciación cuando se congeló el planeta había gente seres humanos primitivos que sobrevivieron en condiciones pero muy primitivas pero salieron adelante entonces ¿por qué yo les preguntaría a ustedes nosotros por una pandemia no sé cuántas pandemias ya hemos pasado en la historia que hemos sobresalido de ellas porque la pandemia del VHS murieron más de 36 millones de personas en un año de 36 millones de personas entonces y el mundo siguió funcionando y después muchas otras pandemias la fiebre asiática no sé cuántas son muchas ya perdí la cuenta y recesiones económicas también hemos pasado por muchas recesiones económicas entonces no veo ese terror que hay que se especula en los medios de prensa y en los cuales dicen que como que poco menos se va a caer el mundo olvídense eso no va a pasar ¿ok? lo que sí lo único que nos ha demostrado esta pandemia es que tenemos que ser un poquito más moderado en nuestros hábitos en nuestra forma de llevar los negocios para no destruir el medio ambiente porque el medio ambiente está en crisis ¿ok? y tenemos que preocuparnos porque lo más importante hoy tiene que ver con la gestión del conocimiento que tiene que ver con el capital humano que es lo más importante en la empresa y la responsabilidad social empresarial que no es donar dinero en la teletón o donar dinero en alguna parte sino que reinvertir dinero en tu empresa para que hayan salas de cuna para que tú puedas embellecer el entorno de tu empresa donde puedas crear parques puedas limpiar los ríos puedas suponte donar una micro para los niños que caminan 10 kilómetros para ir a una escuela en el sur y dejar un legado eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar dejar un legado por la tierra por donde pasamos si no si tú no tienes una causa digamos de qué sirve estar acá en el planeta algo tenemos que hacer algo bueno ¿ok? pero tenemos que hacer algo bueno que deje digamos un sentido que nos des un sentido a nosotros como personas para poder sentirnos satisfechos y dormir tranquilos y sin sin decir pucha tú de qué despedir no es cierto a 400 personas hoy día del trabajo no se trata de que ustedes como tomadores de decisiones busquen yo les voy a mostrar estamos haciendo una introducción así que no se escuchen estoy haciendo un lavado cerebro ok no tomen apuntes porque está todo en las presentaciones que les he mandado pero lo importante es que los pilares del éxito están en los costos en el valor agregado y en los precios ok lo más importante de todo nosotros tenemos que entender que tenemos que reinvertir dinero dentro de la empresa porque si tú reinviertes el dinero en la empresa la empresa crece por eso que se aumentan los presupuestos en los países desarrollados si había nuestro amigo que no me acuerdo su nombre pero que estaba en el jardín él quiere él quiere como se llama emprender y lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando tú vas al extranjero ok para las personas que quieran o pongan pónganse en la situación de que ustedes los contratan en una multinacional ok si ustedes van y le dicen a su jefe mire yo le traigo un presupuesto más chiquitito que el del año anterior mire van a salir volando como un Sputnik de la ventana porque los van a echar o sea ustedes tienen que ir y presentarle un presupuesto con un 20% por lo menos extra porque él les va a decir miren cómo me va a presentar un proyecto un presupuesto anual más pequeño que el año anterior y qué pasa si usted llega a final de año no me pida dinero porque usted es un muy mal MBA porque usted está usted debía haber presupuestado eso y tenía que haber incrementado y haber considerado el cambio de informático de las computadoras nuevas los bonos los premios vacaciones y un sinnúmero de ítems que nosotros no consideramos aumento de salario que aquí en Chile por ejemplo sube el IPC no te suben los salarios todas esas cosas tú tienes que ingresarlas dentro de tu presupuesto y reinvertirlo dentro de la empresa porque así tú vas mejorando la calidad de las personas ¿cierto? los vas enriqueciendo los vas empoderando y la gente se siente feliz dentro de la empresa porque tú tienes que hacer que la gente se identifique contigo si tú quieres ser un buen líder ¿ok? pero para llegar a eso tenemos que aclarar un montón de situaciones que a nosotros nos han enseñado de una manera que le hemos creído por años que es la correcta pero aquí yo les voy a desarmar todo su 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 forma de pensar porque yo les voy a dar una visión desde afuera hacia el mundo ¿ok? da lo mismo que estemos en Chile que estemos supongamente porque la idea es de que ustedes entiendan de que una persona es tan productiva si estás en Alemania si estás en China si estás supongamente en Chile en Colombia en cualquier parte del mundo siempre y cuando tú le des las herramientas para que puedas competir de igual a igual en cualquier parte del mundo por ejemplo si yo tengo una fábrica en Alemania ok ¿quién es más productivo un trabajador en Chile o un trabajador en Alemania ¿qué cree en usted? sin celular son iguales sin celular son iguales ¿no es cierto? expliquémoslo ¿por qué? porque el trabajador chileno tiene mucho tiempo muerto tiene mucho tiempo muerto así es cuesta mucho que se enfoque en el trabajo cuando uno ha trabajado multinacional y empieza a relacionarse con gente de otras culturas uno ve que son súper estructurados en sus tiempos de trabajo a pesar de que también tienen tiempo muerto persona acotada entonces el enfoque en el horario de trabajo está bien puesto en cambio el chileno llega en la mañana y llega a tomar desayuno en la oficina por ejemplo y llega a conversar con sus compañeros de trabajo y viene a contar lo que vio en el reality de la noche anterior o lo que está dando la serie en la noche y eso cuando uno trabaja en las multinacionales no pasa la verdad que uno desde que llega hasta que se va está enfocado en los objetivos bueno de hecho tú sabes que ellos privilegian el tiempo con tu familia ¿no es cierto? o tu tiempo para ti mismo y tú tienes los trabajos acotados si por ejemplo a ti te asignaron una pega y tú la terminas llegas a las 8 de la mañana y la terminas a las 3 de la tarde o a las 3 te vas y nadie te dice absolutamente nada ¿sí? y la carga laboral está bien distribuida exacto por el área responsable si tú te quedas después de las 5 un minuto te dicen que eres ineficiente porque no alcanzaste a hacer las cosas durante las horas que te correspondían ¿ok? entonces es distinta la forma de ver el comportamiento nuestro como latinoamericanos y como lo ven las mejores escuelas de negocio del mundo entonces yo me encanta contarles experiencias mías aquí en Chile que en algún minuto lo haremos de hechos que supongo te llegan a dar risa porque porque pensamos totalmente de una forma distinta pero pero la idea es de que ustedes tengan súper claro que ustedes están tomando este programa por su propia voluntad primero que nada porque yo no veo a nadie de ustedes que esté encadenado con una que lo hayan llevado obligado y estén con cadena suponte porque están forzados a tener que estar escuchando a este profesor en una pantalla más encima porque como todo ha cambiado antes eran las clases presenciales ahora tuvimos que de un minuto a otro cambiar nuestros y hacer un switch gigantesco de día y hacer las clases suponte a través de internet desde mi punto de vista yo soy feliz porque suponte yo vivo lejos Santiago y cada vez que tenía que hacer clases a la universidad tenía que pegar un taco de me tenía que ir como el día anterior para llegar a hacer las clases entonces yo soy feliz porque no me muevo de mi casa ok y es lo mismo porque la responsabilidad la tienen ustedes yo no paso lista ok porque ustedes son los responsables de asistir o no asistir ok no voy a estar pendiente de que si están o no están porque cuando hagamos los trabajos yo el programa que suponte que a mí me entregan de la universidad yo lo veo y creo que es algo que está totalmente out entonces ¿qué lo quiero decir? ¿qué tengo que entregarle yo a ustedes? lo que estamos viviendo hoy que ya es algo totalmente distinto al 18 de octubre y cuando partió el estallido social aquí en Chile después vino la pandemia y ahora estamos con una crisis económica con 2.7 millones de personas que están sin trabajo y y no solamente eso sino que todo el mundo está igual en la misma situación nosotros no somos los únicos que estamos en este tema ahora si ustedes me preguntan a mí en lo personal cómo se ha manejado la situación en Chile pésima muy mal ok entonces lo que nosotros tenemos que hacer es traer de una manera u otra ideas aportar con ideas pero tampoco suponte no nos van a escuchar ¿por qué? porque suponte nosotros no estudiamos en el St. George no estudiamos en el Nido Águila no estudiamos en el no sé cuál es el otro colegio verbo divino y etcétera etcétera esos colegios porque ahí están todos todos conectados o sea los políticos son los mismos con los con los poderes económicos y entre ellos se las arreglan todos y el resto de la gente se tiene que salvar como pueda ¿ok? entonces a mí a mí por suerte como yo me fui súper joven más de 30 años en Gringolandia no sé me hicieron un lavado cerebro y tomo la vida de una forma más ya pagué todo mi impuesto no estoy preocupado de la jubilación ya hice mis negocios como tenía que hacer entonces estoy digamos satisfecho y lo lo único que me queda es poder entregar mis conocimientos a ustedes que son digamos las personas que están justamente buscando conocimientos nuevos y de cómo hacer las cosas correctas bien desde un principio ¿ok? dicho eso entonces lo que nosotros tenemos que entender como globalización ¿ok? es que si ustedes quieren que yo les enseñe al a los tipos de cambio a cómo exportar un producto mira todo eso lo pueden encontrar en YouTube ¿ok? lo que yo les puedo enseñar son las herramientas con las cuales el mundo está funcionando para que ustedes cuando tomen decisiones tomen las decisiones correctas por ejemplo suponte yo escuché el otro día al ministro Alamán diciendo que querían concentrar todos los esfuerzos del comercio con India y cambiar la balanza del comercio con un país que primero que nada nosotros aquí en Chile nuestro poder adquisitivo es 18 veces mayor que el de India entonces ¿qué significa eso? que si yo quiero hacer negocios con la India ¿no es cierto? y soy un inversionista si yo quiero ganar un millón de dólares ¿ok? aquí en Chile tengo que poner un McDonald's y voy a ganar un millón de dólares si yo quiero ganar ese mismo millón de dólares en la India tengo que poner 18 McDonald's ¿ok? y que más encima no comen carne ¿ok? o sea tienes que hacerle ¿cierto? los hamburgers de soya no sé de algo diferente de alta a lo que como ¿ok? ¿cómo vamos a cambiar nuestra política con un país que cuesta mucho más ganarnos su ponte el dinero vamos a tener que trabajar 18 veces más para poder su ponte generar el mismo millón de dólares ¿por qué no nos concentramos en otros países que son capital intensivo ¿ok? o mano de obra intensivo ¿sí o no? entonces ustedes entienden eso ¿no? lo que es capital intensivo mano de obra intensivo no estamos hablando ninguna cosa del otro mundo ¿ok? si alguien tiene una pregunta háganla por favor porque es súper importante que no se queden con la duda esta es una introducción ¿ok? porque les estoy yo les estoy tirando cualquier cantidad de información para que les duela la cabeza en la noche cuando se acuesten a dormir y mañana se despierten en la mañana y digan Dios mío ¿qué rayo habló este tipo? Profe yo no tengo claro ese concepto no lo tiene claro compañero aquí todo es válido porque suponte mira los países cuando tú tomas decisiones en el mundo de la globalización por ejemplo Nike Nike es una multinacional y ellos van a tomar decisiones digamos donde van a poner una planta para poder hacer sus zapatillas más baratas porque ellos necesitan suponte ellos ya no tienen que cubrir un mercado de 40 millones de zapatillas sino que un mercado de 400 millones de zapatillas ¿ok? entonces tienen que expanderse y tienen que llevar plantas a países donde tengan que sean más baratos para poder producir 400 millones de pares de zapatillas o 400 millones de false buying ¿ok? estamos hablando de globalización antes antes tú tenías que construir 40 millones de Volkswagen para el mercado norteamericano ahora suponte los 40 millones se te expandió a 400 millones entonces tú tienes que tomar decisiones de mano intensiva mano intensiva significa que la mano de obra es barata ¿ok? y capital intensivo quiere decir que la mano de obra es cara es más suponte tiene que ver con la parte económica por ejemplo suponte si yo te pregunto a ti ¿Brasil es mano de obra intensiva comparado con Chile o Chile es mano de obra intensiva o capital intensivo? ¿quién tiene la mano de obra más barata Chile o Argentina o sea o Brasil o sea o sea Brasil es un país suponte donde tiene mano de obra intensiva o sea es barata y tiene beneficios tributarios que hacen mejor la mano de obra más barata la mano de obra por eso las plantas de autos pero tiene muy mala regulación ¿ok? eso sí entonces el inversionista suponte va a pensar va a decir que bueno suponte tiene mano de obra suponte intensiva es barato pero las leyes laborales son muy malas y como los consumidores en los países europeos Japón Estados Unidos donde están los mercados que son los grandes consumidores van a decir no sabes que yo no no quiero que pongan la planta en Brasil porque no voy a poder entrar el auto ni a Europa ni a Estados Unidos porque el consumidor lo primero que te pregunta ¿dónde fue hecho? ¿ok? si tú le dices que fue hecho en Vietnam la gente sabe que en Vietnam suponte abusan con los niños la fábrica la fábrica se llueve en entera los niños se enferman ¿no es cierto? y como el consumidor es informado no te lo compra no te compra esos productos entonces cuando tú basas tu decisión ¿dónde vas a hacer algo? siempre tienes que basarte en estos temas ¿te fijas? o sea que nosotros no nos cuestionamos acá en Chile nosotros llegamos ponemos una planta digamos casas de madera en Iquique cuando no hicimos ni siquiera un análisis estratégico cuando toda la madera está en el sur de Chile ¿ok? o sea estamos tomando ya una decisión súper mala porque las casas nos van a costar súper caras ¿sí o no? pueden hacerse en base a mara madera local de la zona norte o del sur del sur de Perú que no es cara y es una madera extraordinaria claro exacto por eso que hay que hay que tomar hay que hacer un análisis estratégico para poder tomar la decisión ¿ok? ahora hay gente que dice ¿cómo vas a vender paraguas en el desierto? escucha si tú vas a Dubái si tú vas suponte a los países del Medio Oriente todo el mundo anda con paraguas si eso tiene que tapar del sol ¿ok? entonces si no haces un análisis estratégico ¿ok? es difícil que llegues a tomar muy buenas decisiones pero la pregunta es y que lo vamos a ver suponte en la próxima clase vamos a comenzar con las presentaciones porque tenemos que tener una visión tenemos que estructurarnos suponte de cómo implementar esa visión cómo la vamos cómo vamos a hablar en el mismo idioma vamos a ver de los países suponte cuáles son los que están más globalizados ¿por qué nosotros hemos caído tanto del ranking de competitividad? llegamos a estar en el lugar número 13 de competitividad y hoy día estamos en el ranking 45 algo estamos haciendo mal ¿ok? entonces es súper importante de que vayamos tomando toda esta información y que podamos entender suponte que Chile tiene y ha tomado muy buenas decisiones en el pasado porque aquí en Chile hay un mito que hablan de los Chicago Boys que fueron los que reconstruyeron Chile hicieron todo eso cuando la verdad es de que esos Chicago Boys fueron un fracaso porque los que realmente vinieron a arreglar el pastel que estaba aquí en Chile en 1982 fue el Banco Mundial que vino a hacer tres ajustes estructurales para convertir a Chile de una economía cerrada a una economía abierta y exportadora ¿ok? esos fueron los ajustes estructurales que se hicieron en Chile que también se los voy a comentar porque ahí se estableció suponte que Chile se basaba en una economía abierta mixta de mercado en el cual se mezclan las políticas monetarias y las fiscales y por eso que nosotros hemos podido sobrepasar todas estas grandes recesiones que han ocurrido en el mundo Chile las ha pasado bastante cómodamente ¿por qué? porque tenemos si no funcionan las políticas monetarias aplicamos las políticas fiscales ¿ok? que política monetaria es el banco central sube baja la tasa de intereses y las las fiscales es que el estado invierte en carreteras escuelas eh infraestructura digamos pero Chile tiene algo que nos falta y que es gigantesco que es la industria manufacturera no tenemos eso solamente tenemos un gran porcentaje de personas que quieren hacer emprendimiento para poder salir adelante porque el resto solamente trabaja para estas grandes diez familias que tienen la concentración del poder económico en Chile y eso no nos deja que podamos suponte sacar la cabeza y poder de una manera u otra tener éxito entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis estratégico ver cómo nosotros vamos a bypasearnos a estas personas porque es una lucha digamos inagotable tratar de pelear con los grandes ok cuando va a ser imposible siempre te van a poner un pie encima y no te van a dejar surgir ok entonces tenemos que ver por qué por qué los países islámicos por ejemplo prestan y financian dinero sin una tasa de interés ok y por qué nosotros tenemos tasas de intereses tan altas en nuestro país ok entonces esas son las preguntas que ustedes tienen que ir se tienen que ir fijando porque van a tener que tomar decisiones el día mañana si ustedes quieren expandirse quieren crecer necesitan capital de trabajo si tú te metes en un quieres pedirle a un banco en Chile capital de trabajo te vas a tener que endeudar hipotecar tu casa vas a tener que hipotecar a tu perro tu auto todo ok y ellos son dueños de todo si a ti te da mal lo pierdes todo ok entonces la idea no es eso sino que abrir un poquito las antenas y buscar capitales extranjeros que ahí hay una gran puerta abierta porque ellos se fijan en los proyectos ok no se fijan no te piden a ti que pongas garantías la palabra y la confianza es más fuerte que una propiedad que tú le dejas hipotecada pero hay que saber dónde ir dónde vas a ir tienes que ir a los bancos inversionistas extranjeros ok ellos van a leer tu negocio y van a lo primero que van a ver cuál es la liquidez la rentabilidad y cuál es la solvencia y te van a decir si sabes que realmente es tan rentable tu proyecto que me interesa ok eso son reglas básicas internacionales en las cuales profesor si puedes repetir algo que no lo no lo escuché bien usted conversó nos dijo sobre el presupuesto fiscal chile es para invertir dentro del país y luego generar ganancias cierto ese es el fiscal el las políticas monetarias correcto y usted conversó de ese y de otro el otro no lo escuché bien son las políticas monetarias y políticas fiscales ya ok acuérdense que suponte chile el banco central es autónomo y hay cinco bancos centrales autónomos en el planeta ok igual que mania la mejor salud del planeta ahora lo hiciste eso no sé qué es lo que estamos haciendo negocio aquí entre medio no el el tema es de que las políticas monetarias acuérdense que tienen que ver con el banco central y son cinco los bancos centrales autónomos en el en el mundo ok y chile está entre uno de ellos y y estos se identifican generalmente con eh con la con la con la escuela de de chicago con adam schmidt y pero eso lo vamos a ver en una en una plantilla que yo les voy a mostrar de 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 powerpoint donde salen las escuelas de pensamiento también porque es súper importante también entender de que nosotros eh cuál es el único sistema que realmente porque yo escucho en las noticias y a los políticos hablando de que hay que cambiar el modelo económico en chile ok o sea o cambiar el modelo capitalista si es el único que existe en todo todo el mundo ok entonces eh yo creo que están un poco equivocados o sea no es lo lo que hay que cambiar yo creo que lo que hay que cambiar son todas las cosas que hablan los políticos que no tienen ni idea de economía ni de negocio y dejar que los expertos hagan su pega ok eso eso es lo lo más importante porque yo hasta el momento veo que que todas las decisiones que hemos ido tomando suponte en los últimos 20 años han sido bastante erróneas y ha sido una lucha constante entre la derecha y la izquierda porque no no son capaces de llegar a acuerdos miren por ejemplo si ustedes piensan por qué Singapur que partió mucho después de nosotros en su apertura hacia el mundo ellos hoy primero que nada no tienen tienen cero contagios de COVID tienen las mejores aerolíneas tienen suponte los mejores bancos tienen los los puertos hubs más importantes de Asia tienen la mejor educación porque ellos que suponte vivían del arroz pasaron a ser mejores que nosotros en menos de 20 años y nosotros que supuestamente nos abrimos al mundo antes que ellos perdimos todo algo pasó algo pasó que no nos dejó salir digamos y despegar y tomar el take off take off se llama cuando uno despega ¿no es cierto? o sea cuando tú vas a ser un país desarrollado la pregunta la pregunta es nosotros no somos subdesarrollados pero tampoco somos desarrollados ¿correcto? o sea estamos ahí entremedio pero ¿estamos más cerca del desarrollo o más cerca del subdesarrollo? ¿qué cree a usted? subdesarrollo subdesarrollo ¿desarrollo o subdesarrollo? subdesarrollo ¿cuántos? yo creo que hay que evaluar desde desde qué mirada en mirada económica de legislación social hay distintas variables por así decirlo si vamos a nivel social yo diría que estamos todavía tirados para abajo con el subdesarrollo pero hay otros indicadores que no hablarían de eso exacto hay un depende aquí en esta situación ¿ok? porque hay muchas cosas que sí se ha avanzado bastante y por otra parte hemos retrocedido en muchas cosas ¿ok? entonces es súper importante que nosotros lo tengamos sumamente claro porque de eso se van a basar las decisiones que nosotros tomemos ¿ok? recuerden que esta es una conversación una mera conversación de introducción no tomen apunten ninguna que ustedes escuchen hagan preguntas conversemos conozcámonos porque la clase real va a partir de la próxima que 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 hagamos ¿ok? esto esto es para que usted sacudirlo un poco le estoy tirando como un ladrillazo en la cabeza para que despierten para que no se queden dormidos pero hay que poner también sobre sobre la mesa la inteligencia artificial que se nos viene ya está hoy presente o sea con todo siendo subdesarrollado en este minuto la inteligencia artificial ya está presente ya suponte en el área médica en la agricultura ¿ok? los están aplicando ¿ok? los celulares son totalmente todo lo que es smart ya tiene que ver con inteligencia artificial y estamos discutiendo los temas de ética sobre la la robótica suponte que van a quitar cualquier cantidad puesto de trabajo y nosotros tenemos que tener un equilibrio entre el capital logótico y el conocimiento ¿ok? entonces son tantas las cosas que se meten dentro del paquete de la globalización que ustedes tienen que considerar pero todo eso lo vamos a ordenar para que ustedes puedan tomar decisiones que sean correctas porque hasta dentro del ámbito financiero ustedes tienen software con inteligencia artificial como crystal bold que le toma las decisiones hace la evaluación de los proyectos y minimiza el riesgo de cualquier decisión que ustedes toman ¿ok? bueno pero miren nosotros tenemos clases hasta qué hora hasta las nueve y media hasta las nueve y media ¿a qué hora quieren tomar un break? miren que ya me retaron una vez porque yo soy muy rebueno para hablar así que me tienen que parar a la mitad pudiese ser 7 y 40 por ahí digo yo no sé 7 y 40 vale ¿nos tomamos un break de 15 minutos? sí o un cuarto para la 10 para después volver a la 8 ok entonces un cuarto para las 7 ustedes me marcan ¿ok? para la 8 para la 8 perdón eso oye olvídense yo pierdo la noción del tiempo no sé qué día vivo no hagan nunca un doctorado porque cuando hacen doctorado se ven locos así que piense con el envío ¿ya? si se tiran a hacer el doctorado ya hablan cosas que son son interesantes pero el doctorado digamos es una cosa es como un desafío con uno mismo ¿ok? porque el doctorado lo tienes que hacer completamente solo tienes que leer una cantidad de libros que ni te explico entonces te entra tanta información en la cabeza que realmente es una locura ¿ya? pero si te abre muchas puertas porque tú quedas en el momento de graduarte con un doctorado tú quedas en la cúspide de lo que es una área específica la cual tú investigas y todo el mundo a ti te va a llamar para que tú suponte y te van a consultar a ti porque tú vas a ser el number one en el mundo en ese tema ¿ok? recuerden de que suponte el 1% de las personas en el planeta se sacan un doctorado ¿ok? entonces es fácil empezarlo pero terminarlo es lo que cuesta ¿ok? ya y volviendo nuevamente digamos a este tema de lo que es la globalización hay dos dos periodos que se frenó un poco digamos lo que es la la globalización que fue en las dos guerras mundiales ¿ok? la primera y la segunda se frenó pero no tanto porque el mundo seguía sigue siendo interdependiente ¿ok? ahora cuando vino la gran recesión del año 29 esa esa recesión ocurrió porque habían dos señores que eran senadores del congreso de los Estados Unidos que eran dueños de de grandes granjas de algodón y como traían algodón de la India que era mucho más barata se les ocurrió subir las barreras arancelarias al subir las barreras arancelarias cerraron a los Estados Unidos que nunca habían tenido barreras arancelarias siempre habían tenido cero ¿ok? siempre ha sido una economía abierta y al subir las barreras arancelarias se pusieron a Estados Unidos en la posición de ser un país de una economía cerrada y al cerrar la economía de Estados Unidos ellos nunca se habían dado cuenta de que ellos eran interdependientes con todo el mundo y que era una hecatombe económica global aprendieron su lección nunca más lo han vuelto a hacer ok y han llegado al punto de tratar de desregular en lo más posible porque aprendieron de un error que ellos mismos reconocen ok pero que es lo que está haciendo este señor Donald Trump en estos minutos está cerrando otra vez digamos la economía de Estados Unidos y al cerrar la economía deja de crecer todo el mundo ¿o no? porque Estados Unidos es el que más consume hasta el momento vamos a ver qué pasa con China China se convirtió en un país marxista capitalista pero no sabemos qué es qué es lo que va a ocurrir con ese país ok ellos están tratando de competir y superar los Estados Unidos y la carrera es esa básicamente quién va a ser superior ok pero también tenemos a las grandes corporaciones globales como Walmart que Walmart es la empresa más grande del planeta que tiene suponte filiales en todo el mundo sus ventas son gigantescas que suponte General Motors Exxon y Walmart si se fusionaran esas tres empresas venderían mucho más de todo el producto bruto o interno de Estados Unidos ok y ya pasaríamos a tener gobiernos corporativos no no estados que son los que en este minuto son los que llevan digamos las políticas la Nación Unida se basa en los países sino que pasaríamos a tener empresas que son tan poderosas que pueden controlar por ejemplo si en Estados Unidos hay una inflación que es alta el presidente toma el teléfono solamente llama al dueño de Walmart y le dice oye porque no te bajas un poco los precios para bajar la inflación él baja los precios y la inflación se baja ese ese es el nivel de poder que tiene Walmart hoy profe y en ese caso cuando hay esa supremacía por así decirlo quien 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 tendría más poder el poder corporativo o el ese ahí se me olvidó el término que lo acaba de decir el poder del Estado el poder del Estado o el poder corporativo o sea quien tendría más o sea porque uno debe ceder en eso uno de los dos creo yo el Estado o la corporación este como viven en armonía o sea porque yo yo me imagino como presidente de Estados Unidos que que yo tener que pedirle a Walmart que baje o sea es algo no sé como que es como una lucha de poderes también o de egos quizás no sé bueno por eso por eso que está por eso que está el gran debate hoy por ejemplo en el tema de las fusiones y adquisiciones que es un tema fascinante por ejemplo yo yo he basado todas mis tesis en eso porque todo es compra y venta ok suponte Walmart creció comprando empresas que ya estaban funcionando y las convertía en Walmart y así fue creciendo 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 digamos porque es más fácil comprar a partir de cero ok y llegó a ser la empresa más grande del mundo en retail entonces o un supermercado pero que los precios son tan baratos que tú vas a Walmart en los países digamos desarrollados no así aquí porque tenemos una competencia desleal en nuestro país no tenemos grandes competidores y se coluden o sea tú imagínate tiene las farmacias Ahumá las Cruz Verde no me acuerdo cómo se llama hay otra más Salco Brand ok y ellos se ponen de acuerdo en los precios ¿no es cierto? y es lo mismo que ocurriría por ejemplo imagínate si una empresa que tiene control del petróleo control de los autos y el control de suponte una cantidad de productos gigantescos no sé no sé cuánto la cantidad de productos que vende cada supermercado son casi 120.000 productos que tienen y para poder vender tus productos en Walmart las negociaciones son terribles ok pero ¿quién va a tener más poder? el que tiene más dinero solamente ok el que tiene más dinero es el que controla siempre entonces lo importante es ver cómo nosotros vamos a tener que cambiar todos estoy hablando ya aquí de un tema global porque la gente el descontento social que nosotros vimos aquí en Chile el 18 de octubre no solamente fue un descontento social en Chile es un descontento global que tú lo viste en Francia lo viste en la primavera egipcia lo viste en distintos lugares ahora último suponte en 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 Líbano con la gran explosión que hubo tuvieron que resignar todos los ministros suponte y el presidente no quiere salir porque no quiere soltar el poder pero la gente está súper molesta porque la gente estaba haciendo las cosas malas había una corrupción tremenda y eso es lo que estamos viendo casi en todos los países la gente está descontenta de la forma en que se trata a las personas o sea nosotros no somos suponte cajas ok somos el capital humano es lo más importante y eso es lo que están tratando de que la gente que está haciendo MBAs magister en riesgo corporativo todos los magister digamos que tienen que ver relacionado a los temas de los negocios del financiamiento cambien el switch a que entiendan de que suponte nosotros tenemos que hablar por la generación de empleo ok o sea un buen gerente hace crecer una empresa y no la chica los malos gerentes las achican y los buenos agrandan la gente es decir suponte si yo fuera gerente por ejemplo Falabella ok ellos han sido asesorados por muy buenas personas porque tienen tienen tiendas en Perú en Colombia en distintos lugares han ido creciendo de una manera bastante grande pero hoy es cuestionado porque suponte la cadena logística de ellos es pésima tú te compras algo por internet y no te llega nunca un computador o lo que tú hayas comprado entonces la gente está molesta con eso y acuérdense que si tú no tienes a un consumidor feliz ¿qué es lo que pasa con el consumidor que no está contento? pierde la lealtad ¿no? y replica también esa experiencia de boca en boca exactamente exacto exacto le dice oye no te compres no compres nada en Falabella porque olvídate yo compré no me ha llegado yo tres meses esperando y no me contestan nunca en el call center la llamada de hecho por las redes sociales donde más se expanden y ahora con la con la pandemia se ha dado mucho que que publican los reclamos que ellos mismos hacen en las páginas de las tiendas entonces eso o sea es es un monstruo tan poderoso en las redes sociales que hoy si tú haces algo mal antes nunca nos enterábamos supongo de los sacerdotes pedófilos nunca nos enterábamos de hechos de corrupción nunca nos enterábamos de muchas cosas pero hoy al minuto se sabe todo ¿ok? basta de ver en internet suponte y tú sabes o sea mira este niñito Calderón el show que han hecho en la televisión digamos de 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 este chico no es cierto que apuñaló al padre pero parece que el papá era el el medio frescolín y no el el niñito entonces no lo sé ya no me consta porque es tanta la especulación que hay pero por las redes sociales nos enteramos antes de todo esto que estaba ocurriendo hasta que suponte lo tomaron los medios de prensa y lo han convertido ahora es más importante que el COVID ¿ok? están todo el día con eso y ¿y qué nos qué nos causa a nosotros como como personas que que antes suponte la televisión era buena pero ahora ya ha ido perdiendo ha ido perdiendo tanta fuerza la televisión que están saliendo canales digitales que la gente prefiere ver programas en los canales digitales porque son mucho más atractivos ok o ves suponte Netflix o los canales de Amazon o todo este tipo de canales que están saliendo justamente porque hay un antes y un después de lo que está en estos minutos ocurriendo o sea nosotros nos tenemos que acostumbrar a que la forma en que nosotros hacíamos las cosas antes del 18 de octubre van a ser totalmente distintas a cuando pase la pandemia porque nos vamos a haber dado cuenta de que por ejemplo fíjate ustedes que yo participé hace poco tiempo atrás en un seminario en la universidad de Harvard y ellos dijeron mira nosotros estábamos preparados hace mucho tiempo para este tipo y habíamos invertido tantos recursos en las plataformas para hacer clases en línea y finalmente ocurrió el día en que algo pasó pero ellos ya estaban listos y habían hecho estudios psicológicos de cómo poder capturar la atención de los alumnos porque la idea es de que suponte cuando tú estás en las clases al menos esté suponte pendiente de lo que está ocurriendo entonces ellos dijeron a ver qué es lo que más cautiva la atención de una persona que está frente a una pantalla bueno después de 10 años de estar investigando digamos porque cuando investigan investigan esta gente se dieron cuenta que los los juegos estos que tú juegas en en internet ¿no es cierto? los jóvenes son tan cautivadores porque suponte tu mamá te puede estar llamando y tú le dices espérate mamá que tengo tengo que ganar aquí ¿ok? o estoy perdiendo un momento ya voy a ya voy a almorzar ¿ok? se dieron cuenta que las clases tenían que ser de ese de ese formato tan tan intensiva que atrajera suponte a que el estudiante siempre estuviera suponte desafiado a que iba a estar perdiendo para no dejar ni un minuto de estar trabajando en conjunto con el computador y esto ya viene a ver con la inteligencia artificial entonces ellos han logrado suponte convertirse en una universidad que era de 2500 alumnos a una universidad que hoy ya no quieren volver más a las clases suponte presenciales porque tienen más de 10.000 alumnos inscritos en las clases virtuales ¿por qué? porque suponte ellos prefieren ser una universidad universal en el cual en vez de pagar 400.000 dólares que te cuesta al año les va a costar 10.000 dólares y el tiempo para terminar una carrera en Estados Unidos generalmente son 4 años y las van a cortar a 2 o sea tú en 2 años vas a terminar la carrera de 4 ¿por qué? porque te van a inducir a llevar a que tú hagas el proceso mucho más rápido y que te vuelves como una adicción la educación ¿ok? eso acá por ejemplo tú vas a dar una los invitan a los alumnos a ir a una charla y los tienen que sobornar diciendo te voy a poner una nota si vas a la charla ¿ok? porque si no le dice eso no va a nadie ¿es así o no? ¿nadie les interesa? ¿nadie les interesa escuchar? es así ¿no cierto? sí en cambio en los países desarrollados cuando te dicen oye voy a hablar cualquier persona se llenan las a escuchar su bonte a los profesores o alguien que va a hablar de algún tema supongo interesante y eso acá nosotros no estamos ni siquiera acostumbrados a este método entonces ¿cómo vamos a cautivar a los alumnos especialmente a los de pregrado ¿ok? y más aún a los niños ¿ok? porque ahí está digamos o sea el gobierno quiere volver a un modo de que los niños vuelvan a clase y en todas partes del mundo están diciendo por favor no vuelvan a clase porque ¿no es cierto? van se van a infectar y van a van a van a caer digamos niños eh se van a contagiar y tú no quieres eso ¿ok? yo creo que no hay ningún papá que se le va a ocurrir decir no no yo quiero que mi hijo se vaya a contagiar ¿ok? prefiero que pierda el año mucha gente dice eso ¿ok? entonces todas estas preguntas digamos todo esto que está ocurriendo nos lleva eh a reformular la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y decir a ver un momento ¿cómo es ¿cómo es el futuro? porque ya suponte lo que nos enseñaron antes es pasado o sea ya nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a a tener este ritmo de vida más conversaciones a través de de vía internet y invertir mucho dinero ¿no es cierto? en todo lo que es tecnología porque la persona que no invierte en tecnología no va a poder tener sus emprendimientos porque sus emprendimientos van a ser básicamente todos en línea si tú quieres si tú quieres vender un producto por ejemplo voy a dar un caso de personas que en los países desarrollados suponte tú quieres llegar a una fiesta pero no quieres llegar con el con el mismo vestido o con el mismo traje o la misma corbata que tiene otra persona tú quieres tener algo exclusivo ¿ok? no quieres llegar igual que otra persona entonces obviamente si una persona dice como como la miel gibson que es una digamos un ejemplo súper bueno en este minuto ya se le ocurrió de tener la miel gibson porque usó miel y el gibson quiero de un señor lo único que cometió el horror de poner la la foto de la de la película y ahí fue donde se molestaron porque infringían con las leyes digamos de la propiedad intelectual de la película pero yo creo que si hubiese sido miel gibson y solamente eso nadie lo hubiese tomado ni en cuenta porque hay miles en el mundo de restaurantes que tienen nombres de de muchas personas ok entonces pero si nosotros volvemos a este mundo en el cual también se los voy a explicar más adelante la gente quiere cosas exclusivas si tú pones una una en internet una página web de una boutique suponte de de cosas exclusivas y le pones un número de serie y tú le dices usted va a ser la persona que va a tener este único vestido que fue hecho solo para usted usted es la única persona que lo ha tenido el plan hay personas que son capaces de pagar hasta 50 mil dólares los países desarrollados porque tienen el capital para hacerlo y te van a comprar y tú vas a agarrar y lo vas a mandar en un DHL el vestido hecho a la medida para esa persona para que sean felices en su fiesta pero vas a tener que vender un vestido a lo mejor necesitas vender un producto al año basado en la exclusividad ok porque ahora toda esta gente tiene todas las mismas cosas o sea tú vas a la casa de alguien mira yo tengo ese mismo sillón que tienes tú ah donde lo compraste en Faladela claro sí la cosa es acuérdense que el arte es la única cosa que nunca se pierde el valor ok o sea si quieren realmente invertir en algo de su dinero tienen que comprar arte obras de arte ok si se compran una pintura eso cada vez va a ir incrementando su valor una vez que ustedes lo venden porque es único ok si ustedes se compran un extradivario que equivale aproximadamente 4 millones de dólares ok se compran el extradivario pero nunca más o sea si ustedes lo venden el extradivario nunca más van a poder volver a comprarse otro y menos al mismo precio porque son únicos ok ¿cuántos extradivarios hay en el mundo? ¿cuántos violines? ¿cuántos chelos extradivarios? se los dejo como tarea para que ustedes lo vean y cuántos extradivarios hay ¿ya? son poquísimos y lo mismo son con las obras de arte o sea un picazo ¿por qué vale tan caro? ok ¿ya? ¿y en qué invierten las grandes empresas? ¿so con qué invierten en obras de arte? las multinacionales tú entras abres las puertas y ves los cuadros tienen unos cuadros que son una maravilla ok entonces eh siguiendo digamos en este camino de la globalización y tratar y tratar de ir abriendo la mente es de que hay que ir pensando un poquito más con una mente más abierta porque cuando ustedes estén conversando con sus pares internacionales tienen que estar al mismo nivel y ustedes tienen que también saber que por ejemplo si ustedes van a Dubái y se roban algo lo más probable es que le van a cortar un dedo ok porque allá la justicia es así es bien dura ok aquí te roban algo y bueno depende si tienes plata no te pasa nada si eres pobre tienes 5 años de cárcel ok porque es súper injusta la justicia en nuestro país ya entonces pero uno tiene que ir y ver cómo hacen las cosas en ese país y no irrumpir creyendo que Chile es el centro del mundo o los países de los cuales nosotros venimos somos como hacemos las cosas nosotros en nuestro país es lo mejor del mundo no ok hay que buscar un balance tú cuando vas a Roma haz como hacen los romanos es el dicho ¿sí o no? ok ahora en el mundo globalizado hay un lenguaje hay un estándar está la ISO ¿no es cierto? que se establece en todo el mundo para que podamos supongamente manejarnos con el mismo lenguaje y así es digamos la manera en la cual nosotros tenemos la capacidad de poder hacer negocio con las mismas reglas ok Chile por ejemplo de 5 dólares porque somos somos un país minero no no tienen que entender eso ok nosotros nuestra mayor fortaleza es cortar recursos naturales no no tenemos otra cosa bien y vinos frutas y verduras ¿sí o no? esos son nuestros ingresos pero escuchándolo un poco y haciendo match con otras materias que hemos tenido históricamente una de las mayores economías globales siempre se ven mermadas o irrumpidas algunas otras legislaciones por decir las sociales vemos que por ejemplo estamos hablando de de no del el abaratar costos por ejemplo hacerlo en en la India es verdad te abarata costos sí tú puedes tener mayor utilidad en tus balances pero ¿qué pasa con todas esas desventajas o todo ese impacto social que causa ese ese abaratar costos donde donde existe ese equilibrio por decirlo social y financiero que puede existir en una economía globalizada quién lo regula cómo se regula y a través de qué de qué estrategia porque usted nos está diciendo ahora bueno en los países desarrollados no se despide gente incluimos más dinero en el presupuesto y hacemos otras estrategias pero evidentemente a nivel latinoamericano no se hace de esa forma aquí lo que se busca es mayor rentabilidad y bueno no nada más latinoamericano en norteamérica también sucede esto buscamos mayor rentabilidad pero a costillas de qué entonces ese equilibrio cómo se consigue y a través de qué de qué estrategia pudiésemos obtener nosotros un equilibrio tanto en la rentabilidad como en los beneficios sociales bueno eso es justamente lo que nosotros vamos a discutir durante este curso ok porque es muy buena tu pregunta ¿ya? ¿dónde tienes que poner la balanza tú? ok entonces por ejemplo si tú quieres ingresar un auto que fue hecho en China a Estados Unidos Europa o a Japón que son los grandes consumidores del mundo tienen que cumplir con ciertos estándares ok y eso lo regula el Estado ok pero lo que no nos han explicado a nosotros que Estados Unidos es un país visionario ellos hacen políticas por 100 años supongo que ellos en estos minutos están enfocados en el grafeno y la nanotecnología ok y la inteligencia artificial pero nosotros como país latinoamericano estamos vivimos con políticas estratégicas de muy corto plazo entonces lo que no nos han explicado nosotros es que como Estados Unidos se dio cuenta de que ellos como superpotencia ni con la Unión Europea que la crearon después de la Segunda Guerra Mundial después de las conversaciones de Bretton Woods donde se creó el Banco Mundial el Fondo Monetario el BID no es cierto y un montón de instituciones y se hizo un plan de marcha para reconstruir Europa y unificarla desde 1945 estoy hablando ellos estaban desde esa época dijeron nosotros vamos a crear a Japón como una superpotencia y pusieron al general MacArthur como gobernador de Japón y ellos suponamente les transfirieron la tecnología a Japón por el daño que le habían hecho con las bombas atómicas que le habían tirado en cambio digamos del sacrificio que ellos hicieron que se sentían responsables y Japón se convirtió en una superpotencia Estados Unidos solo no puede no puede salir adelante porque tiene que competir entonces creó también en el mismo momento la Unión Europea entonces habían tres focos de competencia está Japón la Unión Europea y Estados Unidos pero como Japón se quedó pegado por mucho tiempo porque tenían todo metieron mucha robotización y la gente tenía todo se quedaron pegados y la Unión Europea imagínense que se acaba de salir de la Unión Europea Gran Bretaña nunca han sido tan unificados ¿por qué? porque hay muchas desigualdades ¿ok? entonces Estados Unidos estratégicamente dijo vamos a invertir dinero en China ¿dónde? justamente en el corredor industrial que se llama que es desde Hong Kong hasta Shanghai ahí están y empezaron a invertir y poner multinacionales y multinacionales de todo el mundo invierten dinero donde hacen en vez de hacer un auto que se llama Honda se llama Lexus ¿ok? en vez de llamarse de la Toyota el Toyota el Toyota Corona se llama Infiniti ¿ok? son autos de lujo que son y pueden entrar en los Estados Unidos pero el resto los venden digamos a a precios muy baratos porque los Honda entran igual pero si son hechos dentro de ese corredor donde los trabajadores de China ganan mucho dinero se les paga bien ¿no cierto? tienen leyes laborales como corresponden pero todos los que quedan fuera de ese corredor industrial que hay en en China todo todo eso nos traen a nosotros nosotros vamos y traemos containers llenos de camisetas que las vendemos súper baratas que es lo que tú estás diciendo ¿no cierto? las metemos en la lavadora dos o tres veces y terminan hecho una un estropajo un pedazo de paño se deshacen las las poleras eso no podría ocurrir en los países desarrollados porque allá regulan ¿ok? acá nos tiran toda la mugre de los países de China que están fuera del corredor industrial y como nadie regula esas cosas acá en nuestro país entran entran cosas defectuosas que te duren supongo te compras no sé por Wish te compras un celular ¿ok? y se ríe la gente no sé por qué se ríen me parece que ya lo han hecho ¿eh? ok pero te compras cosas que son súper malas y acá llegan pero sin ningún control entonces nosotros recibimos la basura ok tú te bajas a la vela entonces tú crees que estás pagando un tremendo precio por algo que se ve muy bonito pero que es una basura ¿ok? entonces eso como nosotros no somos consumidores y tampoco no sirve absolutamente de nada el servicio de reclamo porque tú reclamas por algo aquí en Chile supongo imagínate yo cuando recién llegué a Chile ¿ok? en Estados Unidos con mi señora fuimos nos casamos en 10 minutos ¿ok? y aquí en Chile para comprarte un par de celulares me tomó cuatro horas o sea eso no es normal se piden no sé una cantidad de cosas que son irrelevantes contratos y no sé qué cosa y que tienen que quedan oye pero es un dolor de cabeza tú vas a los países desarrollados quieres abrir una cuenta corriente y en 20 minutos sales con una chequera y una tarjeta de crédito y con un crédito de consumo si quieres acá para abrir una cuenta corriente es trágico una trágica comedia es para escribir un libro ¿ok? ahora si caíste en DICOM ya olvídate no hay forma ¿ok? entonces nos llevan a hacer cosas que suponte no queremos hacerlas pero el sistema nos lleva a hacerlas entonces ¿cómo logramos ese equilibrio? es justamente suponte que ustedes estén enterados de que sí pueden traer cosas buenas suponte a Chile siempre y cuando suponte cuando ustedes vayan a hacer sus negocios lo hagan en el corredor industrial en China y no vayan a cualquier parte llegan a un puerto y compran ahí suponte que como ir a la feria ¿ok? no tienen que hacer las cosas bien pero para eso tienes que tener información por ejemplo yo la información que hay aquí en Chile no creo en nada no creo en el INE porque no sé ni siquiera sabemos cuántos chilenos somos no creo suponte en las cifras del COVID no creo suponte en la inflación porque cada vez que voy a supermercado me sale más caro y me dicen que la inflación está controlada es un chiste ¿ok? no les creo a la gente lo que me está diciendo pero ¿qué es lo que tengo que hacer para poder creer? tengo que informar me tengo que informar ¿y cómo me informo? si te están mintiendo todas las redes oficiales de nuestro país o de los países suponte o sea ¿tú le crees que Argentina tiene una inflación de un 40% yo no le creo si a cada rato suponte cuando hay alguien que descubre algo sobre la Cristina Fernández lo asesinan o están muertos ¿ok? y nosotros suponte que antes creíamos que no éramos corruptos aquí en Chile escucha éramos súper corruptos se descubrió la cuestión de las boletas de los políticos se descubrió el caso de los carabineros imagínate los comandantes en jefe el ejército tenían tremendo negociado o sea escucha jurábamos que éramos los los británicos de Latinoamérica y no era tan así entonces es hora de que hagamos las cosas como corresponden y suponte no caigamos en esa en el en el bienestar que tú estás hablando y que hagamos las cosas digamos como corresponde pero suponte tú tienes que tomar esa decisión porque es tu responsabilidad suponte de darle lo mejor a tu cliente porque tu cliente es el que te da tu dinero para que tú vivas es igual que a los ciudadanos los ciudadanos somos los que pagamos nuestros impuestos imagínense pagamos nuestros impuestos a los parlamentarios y los parlamentarios costó un mundo para que nos devolvieran el 10% cuando no era ni siquiera plata de ellos ustedes pueden creer eso eso no es normal nosotros cometimos un grave error de entregarle nuestros derechos de toma de decisiones a los parlamentarios entonces ellos toman las decisiones por nosotros o sea primero en los países donde existe democracia primero se debate después se hace la ley aquí se hace la ley y después se debate es absurdo cómo van a tomar ellos decisiones cuando nosotros estamos pagando su salario a ellos se creen dioses uno te puede acercar a un parlamentario porque es intocable no te puede acercar a un ministro porque tampoco están en la nube o sea que un ministro de la salud decía hoy no sabía que teníamos en Chile perdónenme pero estábamos organizando suponte una cumbre climática estábamos haciendo un tema de todo el Asia Pacífico ya nos creíamos estaba metiéndonos a intervenir en la política en Venezuela y que tenía que el presidente vino Pompeo y le dijo señor que ese callado váyese para su casa no se no se meten en temas que no le corresponden o sea me sorprenderá eso profesor cuando tenemos presidentes que se han enterado de los actos de corrupción por la prensa otros que tenían que haber hablado tal vez una única vez en su vida como ministro yo creo que es parte de la cultura chilena y mientras eso no se cambie vamos a tener que seguir soportando fursitas motuas gente que no ha trabajado nunca poca plata por no hacer nada etc 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 y los responsables seguimos siendo nosotros somos nosotros los que votamos para que ellos estén ahí exactamente por eso por eso por eso que las cosas van a cambiar porque si no va a haber otro estallido social y va a quedar la crema ¿me entiendes? o sea esta cuestión no no se termina con el con la pandemia o sea hay tanta gente desempleada por mi casa pasan todos los días gente pidiéndome un paquete de tallarines o arroz para poder alimentarse hay ollas comunes y el estado no está actuando con la celeridad que corresponde ok porque nosotros podíamos haber resuelto sumamente rápido como lo hizo Nueva Zelandia podíamos haber entregado su ponte pedimos un préstamo de no sé cuántos millones de dólares su ponte al FMI y dónde está esa plata o sea todavía seguimos recibiendo nuestra plata es nuestra plata la que nos han pasado el estado no ha puesto nada ok entonces algo estamos haciendo ok la idea es que suponte que tiene que quedarle claro con la pandemia o con la crisis lo que está pasando o sea tienen que tener claro que esto va a pasar pero el éxito va a depender de los ciudadanos y de ustedes porque ustedes tienen que tomar suponte las decisiones correctas para no depender ni de los poderes económicos que están que son concentrados en las manos de muy pocas personas y en los políticos ok o sea no se puede no se puede suponte tú no puedes pasar tus decisiones esperando de que ellos te vayan a dar algo entonces la idea es que nosotros sepamos hacer las cosas como corresponden para poder tener éxito y poder satisfacer a las personas que si nosotros les vamos a estar ofreciendo un servicio y que ellos se sientan satisfechos para que nosotros podamos seguir creciendo siendo justos los trabajadores porque no se olviden nunca de que mientras más tú le pagues a un trabajador más consumo hay en la economía ok mientras más consumo hay en la economía la economía crece entonces si los empresarios no entienden eso ok de que el motor de la economía yo les voy a mostrar una fórmula ustedes se van a fijar ok que es se aplica en términos económicos en todos los países el motor central de la economía es el consumo si tú no le pagas a la gente no consume y si no consume la economía no crece ok o sea lo primero que nosotros tenemos que hacer para reactivar la economía es entregarle plata a la gente lo han hecho todos los países ok y se ha reactivado y a nosotros cuánto imagínate que la AFP modelo todavía no le paga los 10% a la gente ok ¿quiénes son los dueños de la AFP modelo ok el estado se supone es el señor Andrés Navarro dueño de sonda ok o sea un señor que tiene una empresa internacional porque sonda es internacional informática ok es dueño de una AFP ¿cómo va a tener problemas informáticos que no puede solucionar los problemas y no le paga el 10% de las personas no calza ¿no es cierto? ¿estamos o no? entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente tratar de ir recolectando la información que corresponde y usarla de la manera correcta en la cual nos beneficie a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor y también a nuestros clientes y a nuestros trabajadores acuérdense que el capital humano de la empresa es lo más importante porque ellos son los que le van a entregar el servicio a las otras personas para que ustedes tengan éxito entonces ustedes tienen que darles dinero tienen buenos salarios pero tienen antes de hacer eso si ustedes no saben mira yo me siento generalmente frente a los directorios de muchas empresas y le pregunto al presidente del directorio ¿qué rentabilidad tiene su empresa? y el tipo me dice no tengo idea entonces llama al gerente de finanzas y le dice qué rentabilidad tiene y tampoco sabe ¿ok? ¿por qué? porque nosotros estamos con esta mentalidad de maximización de utilidades ¿ok? o sea nos fijamos solamente en las utilidades que entren 200 millones ¿ya? y que salga ¿no es cierto? el dinero que sea para el bolsillo de los dueños pero si entran 200 millones y salen 200 millones ¿cuál es la rentabilidad? cero ¿no es cierto? ¿ok? ¿cuánto es la rentabilidad de los fondos mutuos? o la AFP anual miles de millones de dólares pero para nosotros que querisiéramos invertir un 4% 4% ¿no es cierto? si es mínimo lo que nosotros tenemos como retorno es un 3 un 3.7 máximo ¿ok? o sea si yo tengo una empresa que renta un 3 7% al año yo como profesional como MBA te digo ¿sabes qué? cierra tu empresa y mete la plata a la AFP porque te va a rentar un 3.7 ¿sí o no? sí si yo si yo tengo una empresa ¿no es cierto? y me está rentando entre un 17 y un 19% yo también como profesional te digo oye cierra tu empresa y compra acciones si eso es lo que renta al año ¿ok? y te quedas tranquilo en la casa feliz de la vida suponte viendo televisión no sé pues teleseries partidos de fútbol haciendo un azahito ¿ya? y no me preocupo no me meto esa tremenda carga de mantener una empresa que renta un 19 a hoy con la crisis la bolsa está rentando casi un 90% imagínense o sea ahora yo estaría metido en la bolsa pero como loco pero una renta normal también se los voy a mostrar suponte para que ustedes lo vean por ejemplo ¿cuánto creen que es lo normal que debería rentar una empresa para que ustedes invirtieran en su empresa? 20% ¿anual o mensual? no mensual ¿cuánto ¿cuánto crees tú que renta ¿cuánto crees tú que renta suponte Microsoft al año? si tu me pregunta si creo yo creo que más de un 20 más de un 20 renta un 1000% ¿ok? es decir que si yo tengo una empresa suponte los restaurantes rentan un 300% suponte a la en general la comida tiene rentabilidad casi el doble de la inversión pero si tú tienes una empresa de guardia rentan también un 300% ¿ok? o sea la rentabilidad que tú tienes que tener en tu empresa por eso es que es importante que uno tiene que medirla porque si yo te pregunto a ti suponte cuánto estás rentando tu empresa tú no sabes decírmelo ¿cierto? no estás calculando lo importante que es y lo que significa la rentabilidad para los hombres de negocio ¿ok? porque si yo te digo a ti suponte si mi empresa disculpa dime es importante ver sobre cuál es el monto que estamos hablando porque es lo mismo ¿no es cierto? rentar en el caso de los guardias puedo tener 20 guardias voy a rentar un 300% de lo que vendo al guardia que son 700 750 mil pesos ¿no es cierto? a costo empresa que rentar el 15% una venta de 5 mil millones de pesos entonces yo creo que no es tan directa la relación o sea mi empresa puede rentar 500 con mi venta son 10 millones entonces costos marginales ¿se acuerdan de los costos marginales? ¿alguien se acuerda de esa palabra o no? hay que ver microeconomía ya a ver ¿qué son los costos variables? ya pero ¿qué es lo que así? dígalo así en palabras súper simple que lo entendiera un niñito de 5 años oh qué complejo es como el costo para operar como lo mínimo para operar ¿no? piensen en en los sobre los costos variables es cuando la empresa empieza a tener rentabilidad si no es muy loco mira hay costos fijos y costos variables ¿correcto? tú lo sumas y te dan suponte menos las ventas la utilidad ¿ok? pero yo no estoy hablando del costo marginal los agricultores acuérdense que cuando vino la revolución agrícola ellos aprendieron a través del arado de que suponte un paño de tomates tenías que plantar cierta cantidad de tomates porque después de un tomate más que plantar empezabas a perder dinero ¿ok? entonces si tú no sabes cuánta cantidad de gente es el punto de equilibrio en tu empresa entonces si vas a perder dinero porque puedes vender tener las utilidades de 200 millones mensuales pero si el costo marginal es muy grande como en sudamericana de vapores que desapareció ¿por qué? porque rentaba un 3% ¿ok? imagínate tenían una una industria gigantesca y desapareció porque lamentablemente alguien la vio y dijo oye ¿cómo pueden tener una rentabilidad de un 3% y no la han mejorado? porque todo es mejorable tú puedes mejorar la deuda de tu empresa tú puedes mejorar la liquidez ¿cierto? con la rotación ¿no es cierto? con la razonacia o la razón ¿sí o no? porque conocen un poco de contabilidad y la rentabilidad también la puedes mejorar de acuerdo de la estrategia que tú vayas utilizando ¿ok? porque suponte con los costos marginales tú tienes que saber hasta qué punto tú puedes crecer y cuando ya llegas al punto de equilibrio tú te paras y abres otra empresa y ahí viene todo el tema de la compra y venta de empresas porque tú suponte llegas a tener suponte no sé si llegas a tener mil guardias va a tener la misma rentabilidad de 300% ¿ok? entonces mejor buscar el punto de equilibrio donde pasa de uno a otro ¿no es cierto? de por ejemplo de un 20% rentabilidad mensual a un 25% porque hay un punto de equilibrio que obviamente se puede hacer una planilla de cálculo yo se la voy a pasar para que la vean y vamos a calcular y ustedes van a decir oh si tenía razón ¿ya? pero pero tú tienes que saber hasta cuánto puedes crecer que es lo importante porque si tú tienes una empresa que tiene más trabajadores de los que te corresponden ya empiezas a tener una carga tributaria empiezas a tener una carga que tienes que pagar le suponte las pensiones ¿cómo se llama esta? la FP la ISAPRE todas esas cosas que sepan ¿ok? entonces uno tiene que buscar ese equilibrio ¿ok? y ahí tú te vas a decir ya hasta aquí tengo que crecer ahora abro otra sucursal ¿ok? y abres otra y así vas creciendo con tu empresa pero con una rentabilidad que a ti te asegure sumando un crecimiento sano para que tú puedas reinvertir dinero en la empresa porque si tú tienes ¿no es cierto? una rentabilidad de un 300% si tú sacas el 20% y no invierte en los costos para hacerlo más eficiente estás haciéndole un bien a tu empresa ¿no es cierto? estás creciendo ¿correcto? y no estás despidiendo trabajadores vas a contratar más trabajadores porque quieres crecer ¿correcto? si tú tienes si le sacas otro 20% más puedes invertirlo en investigación desarrollo innovación emprendimiento en todo lo que tú quieras te va quedando 280 todavía de rentabilidad todavía rentable ¿cierto? parado con los otros medios de rentabilidad que les mencioné antes si tú sacas otro 20% y no inviertes en los precios puedes jugar con los precios y la competencia tranquilamente sin tener que apretarte el cuello ¿ok? y sin sacrificar absolutamente nada y esto es en tu empresa ¿ok? y si tú ¿sí? no, disculpe lo que pasa es que me acordaba que por ejemplo en el mercado por ejemplo en mi especialidad en el mercado eléctrico cuando uno va casi a a la bolsa de compra al mercado spot se manejan mucho los valores del precio de la energía en base a los costos marginales entonces por ejemplo una determinada generadora inyecta una bolsa de potencia a la red el costo marginal que ese generador produce por aumentar la digamos la inyección de energía en la red por ejemplo en las tardes cuando ya empieza la hora de llegar a la casa a 6 de la tarde la demanda de energía empieza a aumentar por ende a los generadores se le exige que inyecten una inyección mayor entonces por eso se maneja mucho el concepto del costo marginal por digamos por ese costo adicional que cuesta producir un kilowatt más claro pero eso tiene que ver con la productividad no con la renta claro lo estoy tratando como de aterrizar a cuando usted preguntó por el costo marginal y yo lo tengo insertado como en el mercado eléctrico si no oye mira para mí el término o sea nosotros imagínate yo no sé por qué pagamos una cantidad de electricidad tan cara en Chile esa gente en el profesor mira pagamos el internet más caro del mundo pagamos los tickets para ir a un concierto más caro pagamos la telefonía celular más cara todo es lo más caro yo no sé creen que somos multimillonarios todos entonces vivimos al justo todos los meses sufriendo y que si vamos a poder no vamos a poder pagar suponte el colegio a nuestro hijo ¿ok? ¿por qué? porque suponte siempre estamos viviendo en esta mediocridad de hacer las cosas a medias porque no las hacemos bien o sea si imagínate cuando empezó este tema de que todos usábamos internet quedó la crema con internet se caían los celulares se caían suponte las clases que uno estaba haciendo a través de internet PTR las reclamos suponte Movistar ¿qué es la crema? ¿qué hicieron? tuvieron a la fuerza ¿me entiendes? porque no lo querían a la fuerza tuvieron que invertir mayor dinero para que por lo menos suponte no se cayera en las redes si todos los chilenos encendieran la luz al mismo tiempo se cae el sistema eléctrico porque nunca lo hemos hecho digamos de una manera en la cual todos si todos al mismo tiempo prendemos la luz se nos corta la luz si nos dejan suponte de de proveer petróleo a Chile tenemos que sacar caballos burros en dos días porque no tenemos reservas de petróleo ¿ok? no tenemos ni siquiera para diez días en cambio los países que son desarrollados suponte después de la crisis en el año 71 en Estados Unidos ellos dijeron nunca más vamos a tener suponte una déficit en petróleo y empezaron a comprar petróleo 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 que hoy día suponte Estados Unidos tiene la capacidad de estar diez años funcionando a full todo porque tienen petróleo para diez años en reservas son capaces hasta de manipular el precio del petróleo profe ¿puedo decir Arco? sí por supuesto pues no tiene que ver yo creo que ya me salté pero me quedó en la cabeza anteriormente que usted conversó sobre mientras más le pago a los trabajadores más consumen y más se mueve la economía ¿sí o no? sí entonces me quedó ahí en la mente lo siguiente si en este momento los MBA que están ya trabajando y que saben esta información ¿por qué no lo hacen? por un lado ¿no? por un lado es decir ¿por qué la y ahora estamos hablando de las grandes compañías porque por lo menos las grandes compañías ¿por qué no ¿por qué no implementan esto? y saben que esta es la estrategia uno y dos estoy hablando como le digo de empresas grandes ahora si me pongo al otro lado que serían las pymes las pymes no tienen la capacidad en este digamos de este escenario de mover más la economía pagándole más a sus empleados y lo tercero y lo último es un ejemplo ya yo que tengo el conocimiento yo que voy yo tengo el envío y voy a una empresa y entonces por estrategia le subo entonces los sueldos a mi gente a mí me echan evidentemente me echan por esta decisión entonces ¿dónde está ese balance para yo decir pucha estoy en condiciones para subir los sueldos y para que mueva más para que la gente o sea mueva más la economía entonces fíjense que yo sé de que en este momento la gente está informada y los GNDA ya están informados que saben de esto y por qué no lo hacen bueno porque yo te voy a decir que yo creo que habían escuchado ustedes antes lo que yo le estoy diciendo yo sí profesor sí o sea en relación a lo que usted dice que es el consumo el que potencia la economía esa es como una mirada bajo la perspectiva de Keynes correcto pero en lo personal yo creo que la economía no solo se mueve a través del consumo y que el consumo es un factor porque si no hay producción y no tenemos los niveles de producción óptimo lo único que va a provocar es la sobrecarga de papel e inflación bueno mira no quiero no quiero mostrarles el 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 ¿cómo se llama? la la fórmula la ecuación estamos en el break ya a la vuelta responde ok ¿qué hora es? faltan 10 para las 8 10 para las 8 entonces a las 8 ¿cuánto dobló? 10 8 o 10 ok a las 8 o 10 regresamos vale gracias Gracias. 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 Ángel. 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 ¿Llegaron los invitados? Sí, claro. Tengo ahí todo esperando, en fila. Ja, ja, ja. Puedes pasar de alguno. Oiga, compadre, manso cabezal, marchal. Ese es el regalón, Marshall. Ah, bueno. Oye, pero la bocina también es Marshall? ¿O la armaste tú? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué cabezal es? ¿Es un 100DFX o no? No, es un JCM. Un DSL 2000. Cuenta que hay plata ahí por las chuchas. Oye, ¿y los platitos están enteritos? ¿Está bueno eso? ¿No hay ni uno picado? No, están todos. Es que no les damos como una fiesta. Como decir, aquí te ponía a tocar fuerte, llega toda la comunidad armada para tratar de eliminarla. Oye, ¿y qué toca ahí? O sea, instrumento, en instrumento y música. Toco la guitarra, batería, o sea, algo de teclado, pero la verdad es que hace rato no toco mucho. Algo puedo hacer todavía, creo, con los demás. Pero me gusta la guitarra, básicamente, bueno, la batería igual la tocó. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Te gusta el rock en general? El rock latino, el rock inglés, el alto guayo, el Maiden, el Missy Missy? ¿Te gusta Maiden, compadre? Oye, yo le hice tributo al AXAD por 7 años, compadre. Ah, qué buena, mamá. Así que ahí nos vamos a juntar a... Tengo perdido de OSI. Ah, sí. Sí, traté de ser como OSI, pero no me resulté, no me resultó que muy indudado. Oye, llegó el profe, o sea, ya era una mala impresión de nosotros. No, para nada. Oye, sé que estamos en un mundo libre, así que tranquilo. Me quedan quedando los jóvenes ya. Sí, aquí yo no soy su enemigo, para que ustedes sepan, por si acaso. Y cualquier pregunta que hagan, obviamente que háganla. Aprovechen de hacer todas las preguntas, porque... Yo creo que voy a ser el único profesor que les voy a contar la verdad de cómo se llama, de cómo nosotros vemos el mundo desde afuera. ¿Ok? Se agradece. Yo creo que las visiones siempre aportan a alguien un poco la vaga idea que se puede hacer. Uno de la realidad que además es la que conocemos. Exacto. Bueno, uno se habituó a ciertas cosas y empieza a considerar las cosas males. De repente es bueno que alguien llegue afuera y nos pegue un revesol para demostrarnos que la normalidad no era tan. Así es. Y más, yo supongo que... Imagínense, trabajando en el Banco Mundial, me asignaron a la región de África y de la región de África me pasaron a la Corporación Financiera Internacional, que es como la elite del Banco Mundial que lidia con todo el sector privado. Y tuvimos que viajar por todo el mundo. Que a todo trapo. O sea, fue una cuestión, digamos, que nadie lo puede... Porque hablábamos... Uno pierde el sentido del dinero, porque es tanto, tanta, tanta plata lo que manejan, que uno llega, supongo que tú podías dejar de propina, no sé, por 100 dólares y la gente decía, pero ¿cómo es eso de lo que gana una persona en un año? ¿Ok? Que uno creía que estaban bastante más atrás que lo que podíamos hacer nosotros como cultura, y hoy día yo creo que nos damos cuenta que nosotros vivíamos una burbuja de autocomplacencia que no era tal. Así es, es la realidad. Mira, yo estoy feliz de que me agarró justo acá en Chile el tema del cierre de la frontera, porque yo vivo haciendo negocios en los Emiratos Árabes y donde está el dinero, donde te prestan el dinero es en Estados Unidos. En Estados Unidos suponte ellos te prestan de 10 millones para arriba, de 10 millones hacia abajo no les interesa. ¿Ok? Y en los Emiratos tú tienes que hablar de 50 millones de dólares hacia arriba, si no, no... Formeables con la frontera. O sea, no son personas de interés en esa zona. Y aquí tú vas a pedir, supongo, no sé, por 3 millones, pucha, te tramitan no sé cuánto en el banco, ¿eh? Sí, exactamente así. Y además los intereses son de bolinos... ¡Uuuh! No, las tarjetas de crédito. ¡Ay, ay, ay! Que sale con 50 tarjetas de crédito que no se cita para nada, cobro las cuotas, ¿no es cierto? Si uno paga una cuota, la mete en la tarjeta y al final termina siendo una deuda impagable. Es terrible, es terrible. Yo, mira, yo lo... Porque como no tengo historia crediticia aquí en Chile, habría una cuenta corriente toda la escena, pero olvídate, o sea, saqué la tarjeta de esa falabela, son unos corruptos, salvajes, y la otra saqué la líder, que realmente es más terrible. Son delincuentes, pero de marca mayor. No, no hay que aceptar. ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más terrible! No, bueno, para... O sea, para tener... Eso es ilegal, ¿ok? Pero es que aquí nadie te dice nada. Yo tuve hace años atrás un par de libros con... Bueno, uno de ellos fue el líder, que me entregaron esta famosa tarjeta gratis, y al final empezaron a crecer intereses, no sé de qué cosa, y llegó un momento que me llegó la cuenta, sin haber ocupado nunca la tarjeta, eran como, no sé, 50.000 pesos. No era un general, pero no se justificaba de ninguna forma. Claro. Se las puse a la mar, y tuvimos que llegar a juzgar a policía local, y todo el cuento, y evidentemente le devolví la tarjeta y se las... Casi se las reposité en algunas zonas. Con Movistar, que es el proveedor que teníamos acá, único en el sector donde vivimos. Con ellos llegamos juzgados, y afortunadamente el juzgado, no es cierto, creo que son las cosas que los obligó un poquito a actuar con mejor... o de mejor manera frente a los reclamos que particularmente les hacían. Logré recuperar como 500.000 pesos que tuvieron que pagarme para poder cerrar el caso. Qué terrible. No, sí, es... es todo... todo es problema. Es un problema. Y la ley es muy mala, O favorecen mucho a la empresa y muy poco al cliente. Bueno, ese es el tema fundamental que yo... necesito que ustedes lo reviertan. ¿Se dan cuenta? No es... no es sano. Díganme. Yo tengo una pregunta. Usted hablaba que... que en Chile, cuando le decían a gerencia o a los agentes de finanzas, reducir costos, había que estar personal, ¿ya? Y dice que eso es como la política o lo que se hace en Chile actualmente. pero... visto de afuera, ¿cómo ven lo que... la mano de obra se está perdiendo por la automatización y... de la grande empresa, porque antiguamente necesitaban un montón de personas para hacer una zapatilla, ahora las hacen las máquinas, y todos los productos. Entonces, ¿qué... que conlleva el... hacer todo mecanizado ya? porque ya no va a haber... solamente va a haber consumismo, pero la mano de obra se va a perder. Un montón de gente. ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, mira, es que justamente ahí hay un... hay un tema que... que es sumamente importante porque... por ejemplo... eh... a ver... voy a tratar de graficarlo para... eh... que se... se entienda de una manera... que... por ejemplo... el mundo... va evolucionando... y... vamos... cambiando... de tecnologías... porque... eh... suponte... hace... ¿cuántos años atrás? podía ser... eh... 40 años atrás... eh... existían... teléfonos en Chile, pero había una central... telefónica donde habían personas... que conectaban los teléfonos... y ese... esos trabajos desaparecieron... correcto... se... se reconvirtieron... en... en otro... en otra cosa... ellos buscaron otro tipo de trabajo... también... antes existían muchas secretarias... y... pero... Chile es un caso excepcional... estoy hablando del resto del mundo... pero... en Chile... las cosas se hacen un poco diferente... y ahí... está... digamos... el proceso en el cual... ustedes van a tener que... hacer estos cambios... porque... cuando... en los países desarrollados... eh... están hablando de la robótica... ok... la robótica se está aplicando... en ciertas áreas... súper importantes... que tienen que ver... por ejemplo... en la medicina... ok... operaciones que son... súper sensibles... ok... y que... la intervención de un ser humano... podría ser... fatal... para... un... un robot... hace mejor la pega... que un ser humano... ok... pero... lo está dirigiendo... un ser humano... todavía... la... 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 inteligencia... artificial... no ha llegado... a su pleno desarrollo... pero... pero... por ejemplo... en Estados Unidos... ya... unos chicos... hicieron una empresa... que... llevan... camiones... que van... automáticos... desde... California... hasta... Arkansas... sin conductor... ok... ok... o sea... eso... para uno... como que... no es... eso es como... Matrix... ok... porque... todavía... no lo podríamos ver... eso nosotros... aquí en Chile... porque... la carretera... es imposible... pero allá... sí... tienen la capacidad... de poder... hacerlo... porque... no existe... el desorden... que tenemos... nosotros... acá... todavía... estamos... muy... atrasados... para llegar... a la robótica... ok... entonces... pero ellos... sí... tienen claro... de que... por ejemplo... para ellos... para... el conductor... del... del camión... para ellos... es una bendición... suponte... de que... existan estos camiones... que se están... que... que... al final... ellos... hace... suponte... 20 años atrás... o... 10 años atrás... ganaban... 120 mil dólares... al año... que es un buen salario... en Estados Unidos... ok... pero... con... con las... con las leyes... y las regulaciones... que pusieron... en la... porque había muchos accidentes... de los camiones... pusieron... una regulación... en que los trabajadores... podían trabajar... solamente... 11 horas... ok... podían manejar... el camión... por 11 horas... y ahí... tenían que... descansar un día... y después... 11 horas de nuevo... descansar un día... entonces... de los 120 mil dólares... que ganaban... bajaron a ganar... como 40 mil dólares... y con eso... no mantenían su casa... ok... entonces... ellos... dijeron... chuta... en buena hora... están estos robots... que... con inteligencia artificial... que pueden... manejarlo... y yo me puedo dedicar... suponte... a otro trabajo... en el cual pueda ganar... lo mismo que yo ganaba antes... pero no tener que estar sacrificándome... suponte... manejando... porque yo no puedo... ponerme... igual que un robot... porque esos camiones... por ejemplo... trabajan 24 horas... 7 días a la semana... son automáticos... no necesitan... parar... nunca... están... full producción... pero eso... si nosotros... tratamos de traspasarlo... acá en Chile... primero que nada... va a ser imposible... que logremos... poner un camión... que ande... automáticamente... suponte... de aquí... a la Serena... porque de aquí... a la Serena... yo creo... ya queda la crema... harían cualquier cantidad... entonces... nosotros... aún no estamos preparados... para... para la robótica... ya... nos falta... tenemos que resolver todavía... muchos problemas... aquí en Chile... en temas laborales... en temas... éticos... en temas... morales... en temas... en temas de... conducta... en temas de... de cómo nosotros... llevamos... los... los negocios... de manera competitiva... sin hacer la competencia desleal... que existe... en nuestro país... porque... por ejemplo... tú... lo que... lo que tiene el empresario acá... es sacarle el máximo provecho... suponte... y... abusar... con las mismas tarjetas de crédito... de la clase vulnerable... que quedan súper endeudados... con unas tarifas... Chile del país... que... y... por ingresos... por familia... está más endeudado... que... que... el más alto del mundo... ¿ok? y... oye... ustedes ven... no lo... no lo mostrarán en la... en las noticias... pero hay gente que se tira... al metro... y deja cartas escritas... porque no podía pagar las deudas... ¿ok? o gente que... que roba... por la necesidad... de alimentar a sus familias... que tampoco son noticias... ¿ya? ¿por qué? porque... nuestro modelo... se... se despirtuó... nosotros... nosotros teníamos una economía... abierta de mercado... y... se implementó en Chile... durante el gobierno militar... y que lamentablemente... eso... se despirtuó... porque supuestamente... se... se implementó... una... la teoría del chorreo... que eso sí... es el modelo... de la universidad católica... y... y... que... le metían en la cabeza... a la persona... esto... la maximización de utilidad... mínima inversión... reducción de costos... y... ellos... llevaron... toda... o sea... lo que... quiero decirles... es que lo que... no hay que cambiar el modelo económico... lo que hay que cambiar es el modelo de negocio... la forma como nosotros hacemos los negocios... porque nosotros... privilegiamos... más que nada... las utilidades... que... el resto de las cosas... entonces... y como no hay nadie que regule... porque... si el Estado... regulara... a las empresas... ¿qué es lo que la gente cree que va a hacer... suponte la empresa? que se van a ir... dicen... de Chile... ¿correcto? pero... los empresarios nunca se van a ir de Chile... porque están súper cómodos... si total aquí... ganan plata... pero... pero... nunca han ganado tanta plata... como... ganan acá... en Chile... ¿ok? ni aunque les pague... sería... ¿ok? entonces... son... son tantos los factores... como lo mismo... que estábamos hablando hace poco rato atrás... con el tema de... de que hay otros factores... que sí reactivan la economía... o como la pequeña y la mediana empresa... puede reactivar... si no le puede pagar... salario... mejore... a sus trabajadores... y el consumo sería... digamos... el... el... el motor de la... de la economía... hay dos cosas que son importantes... o sea... la competencia... ¿ok? también forma parte de la economía... si tú no tienes competencia... no te... no te exige hacer mejor... ¿correcto? pero también tiene que ser una competencia... colaborativa... no una competencia... darwiniana... en el cual sobrevive el mejor... ¿correcto? en el cual tú tienes que matar... a tu competidor... no... ya las... esas lecciones... los otros países... han aprendido... de que... matarse unos con otros... por la competencia... no es bueno... ¿ok? se vio con el caso... de Coca-Cola y Pepsi... ellos... empezaron... con la guerra... de... de ser el número uno... y... empezaron... a vender... bajo los costos de producción... y a... y al vender... bajo los costos de la producción... llegó un punto... en que casi las dos empresas... estaban con números negativos... y... al final... los dos... presidentes... de las... ambas empresas... dijeron... oye... pareo... un momento... saben que... aquí... estamos haciendo muy mal las cosas... porque... ¿sabes qué? nos estamos destruyendo... tú y yo... porque... mercado... hay para todos... o sea... tú sigues vendiendo tus Coca-Cola... al precio que tú quieras... y crees que es conveniente... que la gente te va a pagar... y yo como Pepsi-Cola... voy a vender mis Pepsi-Cola... al precio... que yo... también estime conveniente... porque era una guerra de precios... ok... pero si tú caes... vendiendo las Coca-Cola... bajo el precio y el costo... olvídate... o sea... perdemos todo... porque nosotros nos quedaríamos... sin Coca-Cola... sin Pepsi-Cola... y... y no habrían más empresas... ¿sí o no? entonces ellos llegaron a un acuerdo... decir... ¿sabes qué? hay un límite... en todo hay un límite... y tenemos que buscar siempre... los equilibrios... entonces... que es lo mismo que yo les digo... del punto de equilibrio... en los costos marginales... que tenemos que buscar... para que... podamos... hacer las cosas como corresponden... porque lo que nos interesa a nosotros... es tener una empresa... que sea rentable... ¿bien? ¿por qué? porque mientras más rentable es... más... puedes reinvertir tú... en tus trabajadores... que es el capital humano... puedes invertir... en temas... sociales... que es lo que la gente... está en estos minutos... ponte... pidiendo... a gritos... que por favor... lo escuchen... ¿qué es lo que quiere la gente? ¿por qué... ¿por qué ocurrió el estallido social? porque los salarios... no les alcanzaba... a las personas... la gente... evade el Transantiago... porque 700... 700 pesos... para ello... es... mucho... ¿ok? es mucho... y lo evaden por eso... entonces... las políticas del Estado... están mal hechas... porque... acuérdense... si ustedes bajan... los costos... del Transantiago... la gente los... pagaría... si tú los pones a 300 pesos... el Transantiago... se llena... ¿o no? es... es en masa... porque está... la masa... es la que manda... si tú bajaras... suponte... la... en vez de... de suponte... de aguantarle... los... los costos... esto... de la... de los... tags... en las autopistas... que son... también... los siguen subiendo todavía... no... no han hecho absolutamente nada... si los bajaran... todo el mundo usaría... las... y no... no les sacaría las patentes... de los autos... y al final... te llevan a incurrir... suponte... a no pagar el tag... ¿ok? a hacer... uso de... porque a mí me lo han dicho... de... suponte... de ir y comprar... permisos de circulación... que son falsos... y tú andas transitando... en la calle... con permisos de circulación... que son falsos... porque no puedes pagar las multas... son millonarias... hay gente que ve... 50 millones de taxos... entonces... el Estado... con toda la cantidad... que tiene de dinero... lo mejor que podría haber hecho... es haber comprado... las concesionarias... baja... eso... y recauda dinero... para el Estado... si... si también fueran inteligentes... comprarían el Transantiago... sería público... bajan... su rente... a 300 pesos... y... solucionas el problema... pero no quieren... ellos no quieren... solucionar los problemas... por un tema... no lo... no... no se los puedo explicar... porque yo no... yo no... tengo pinta... de chileno y todo... pero... pero... no... no... he vivido cuatro años en Chile... esa es mi realidad... ¿ok? entonces... me cuesta a veces... entender... porque me dicen... te voy a devolver la llamada... y no me... no me llaman nunca... ¿ok? en otros países... te voy a llamar de regreso... y... y te llaman de regreso... en... al día siguiente... o te dicen... te llamo mañana... aquí te dicen... tú entregas un currículum... y dicen... ok... eh... lo vamos a... se lo vamos a... le vamos a responder... y no te responden nunca... entonces... ahora... hoy... post-pandemia... escucha... es la tormenta perfecta... para hacer todos los cambios... y van a ocurrir... ok... van a ocurrir... la gente va a tener que hacer las cosas como corresponde... porque... vas a tener que... responder los correos electrónicos... ok... vas a tener que responder la llamada... vas a tener que tener las conferencias... en Zoom... te guste... o no te guste... porque todo... cambió... y... suponte... si nosotros no podemos volver... de una manera u otra... porque si ustedes se fijan... aquí en Chile... Chile cada día se está volviendo más pobre... ¿o no? y los ricos... más ricos... y de esto... profesor... hay un... muchos han dicho que con... con el retiro de la AFP... es que se está reactivando la... la economía en Chile... así es... pero esa plata es nuestra... claro... es nuestra misma plata... entonces... ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? nada... nada... entonces... tengo una... tengo una pregunta... con referencia a lo que usted hizo... con la comparación entre Coca-Cola y Pepsi... que... dos empresas... con el mismo producto... en ponerse de acuerdo... y poner un valor... para que los dos ganen... no es una colusión... pregunta... bueno... en ese tiempo... en ese tiempo... no se tomó como una colusión... porque todavía no existían las colusiones... ok... en Estados Unidos... la única colusión grande que existió... fue con... Bell Atlantic... que era una compañía de teléfono... que tenía el control... de toda la telefonía en Estados Unidos... y la dividieron en cuatro... ok... Microsoft... está ahí... en la línea... borde... porque ellos... han... han... traspasado las fronteras de Estados Unidos... ok... pero Microsoft... es una necesidad... ok... por ejemplo... el Pentágono... tiene computadores... IBM... ok... o Lenovo... como le llaman hoy día... y tiene... el software... que es... Microsoft... justamente... porque... a través... de todo esto... lo que es la inteligencia... artificial... que es... por ejemplo... Facebook... lo que es... Google... ellos... están... recopilando... información... nuestra... para saber nuestros... hábitos... en... en 10 años más... por ejemplo... tú no vas a tener... que ir al supermercado... porque... los sistemas... van a saber exactamente... suponte... que tú... cada tres semanas... compras... tales y tales productos... y te van a llegar a tu casa... ok... saben que los días... viernes... suponte... tú te compras... un paquete de seis cervezas... y te va a llegar... el paquete de seis cervezas... porque saben... y el día martes te tomas dos... ¿ok? pero ellos van a saber... esa información... entonces... tú no vas a tener que perder... tu tiempo... que es lo que estamos... yendo... digamos... al mundo del futuro... no... no pensemos... el MBA... es para que ustedes piensen... lo que va a... tienen que ser visionarios... tienen que adelantarse... a los hechos... tienen que ser... ustedes... van a ser máquinas predictivas... que van a poder ver... lo que viene... los... los trends... o sea... la... la... lo... qué es lo que va a ocurrir... y cuáles son los mercados... en los cuales... van a necesitar... de ustedes... ustedes van a decir... oye... chuta... falta esto... entonces... vamos a hacerlo... ¿ok? justamente... mira... en... en... en los países... desarrollados... la gente que hace un MBA... lo hace para... salirse del trabajo... y crear su propia empresa... aquí en Chile... ahí es al contrario... hacen el MBA... para... para tener... un mejor salario... o para poder... suponte... escalar... dentro... de la... del... del... del escalafón... ejecutivo... ¿ok? pero en la realidad... oye... ni te pagan... el MBA... te lo pagas... de tu propio bolsillo... ¿ya? no... no... no te llega nunca... el aumento salario... porque el jefe... nunca te lo autoriza... ¿ya? entonces... ustedes se ríen... pero es la realidad... ¿ok? en cambio... en los otros países... tú dices... quiero hacer un MBA... toma... aquí está... ya... váyase... dos años a estudiar... porque para ellos... están haciendo una inversión... para nosotros... todo eso es un costo... que es la gran diferencia... ¿sí o no? es un costo... invertir en una persona... que vaya... a agregar valor... ¿por qué? porque suponte... tenemos... tan resguardados... territóricos... y suponte que las decisiones... si ustedes se fijan en su empresa... los gerentes... se cierran en cuatro puertas... toman las decisiones... y el resto de los empleados... no se enteran nunca... de las decisiones... que tomaron los gerentes... entonces... eso no es así... la idea... es de que tú... hagas políticas... dentro de la empresa... puerta abierta... o sea... que todo el mundo... escuche... sepa... esté informado... esté al día... de lo que está pasando... porque si tú... logras mantener... la unificación... de todas las personas... tú logras... ser más competitivo... puedes avanzar... mucho más rápido... en todas las decisiones... que tú tomas... porque la gente... no anda con incertidumbre... dentro de la empresa... tú todos los días... que llegas a tu empresa... aquí en Chile... llegas con la incertidumbre... si vas a seguir trabajando... el día siguiente... o no vas a seguir... trabajando... entonces... tú no puedes... llegar... feliz... andas todo el día... amargado... escucha... oye... se ríen... pero... si no es... falso esto... es la realidad... todos andan... súper asustados... porque no saben... si van a poder... tener la pega fija... al otro día... y eso no es bueno... no es saludable... porque termina estresado... hace... eres menos productivo... estás siempre con la incertidumbre... todas esas cosas... no es lo que tú... le debes entregar... a tu trabajador... a tu trabajador... tú lo tienes que... guiar... ustedes son los guías... del futuro... son los agentes... de cambio del futuro... eso es lo que hace un MBA... ¿ok? entonces... leer... informarse... abrir su mente... ver... leer... constantemente... la revista... de las 500 empresas... de mayor éxito... en el mundo... las 500 Fortune Companies... por ejemplo... Forbes... leer... ¿por qué son exitosas? ¿por qué son exitosas? hay que leer... esas cosas... porque si tú no las sabes... ¿cómo las vas a poder explicar? supongo... si nosotros hiciéramos un caso... de una empresa... exitosa en Chile... ¿qué empresa supongo... dirían ustedes... que es exitosa en Chile? ¿qué es la empresa... vino enlatado... de acuerdo... a un estudio... de las International New Ventures... ok... ¿está bien? o sea... lo que pasa es que... en el ramo anterior... hicimos un... leímos un... un análisis de... de aquellas empresas... de tres casos... de empresas chilenas... que en realidad son exitosas... y que se... nacieron como empresas internacionalizadas... pero... viendo a su... a su pregunta... ¿qué empresa chilena hoy día... es exitosa? no sé... no sé si... no podría decirse a lo mejor con nombre... pero... básicamente... cada vez que una empresa local... eh... alcanza quizá... un... un éxito... o un nivel de rentabilidad... verá... se hace bastante atractiva... para los mercados... internacionales... o incluso para los mercados nacionales... con presencia internacional... que... que compren esta idea... pues compren esta empresa... que entre comillas... tienen un... tienen una... una... una rentabilidad buena... entonces... empresa 100% chilena... eh... que esté hoy día con sus fundadores... y que sea exitosa... no... no se me viene como a la mente... alguna... la mayoría... han sido compradas por otro... sí... bueno... Lan... Latam... yo creo que el modelo de negocio más exitoso... bueno... ahora está en un momento... complejo... pero... que no le va a tomar más de 5 años... volver a los niveles que... que están acostumbrados... y... y... toda la central está aquí en Chile... o sea... sabemos que no es una empresa ahora chilena... pero... pero... es muy probable que el Estado tenga que salir a... a salvarla... y va... nuevamente yo creo que tiene una colita... ¿cierto? de una empresa chilena... pero... fue de piñera... fue... fue chilena... sí... fue... fue... AgroSuper... 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 sí... CMPC... 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 ya... Enaex... también... es una empresa exitosa... pero... mira... yo creo que... podrían haber muchas empresas... que podrían ser exitosas... porque... pero... lo... lo que no tienen... es la visión... de... de pensar en grande... de pensar... globalmente... porque... Enaex... que suponte que provee explosivos... digamos... para la minería... porque somos un país minero... ¿cierto? debería estar en China... debería estar en Canadá... debería estar en Australia... su monte vendiéndole... los explosivos a ellos... pero son los mejores... ¿ok? Codelco... que es una empresa... la número uno... en... explotación del cobre... saben hacer las cosas bien... deberían estar... suponte... metidos en China... sacando cobre... como loco... o en... en Australia... o en... o en Canadá... o en Perú... ¿ok? pero se quedan pegados acá... tienen... no sé... cuántos... miles de trabajadores... con unos sindicatos... que son fuertísimos... ¿cuál es el sindicato... suponte... más fuerte... que hay en el mundo? ¿cuál es el sindicato... se cayó el sistema... estoy seguro... porque no escuchó nadie... jajaja... no... pero... de Chile... Walmart... Chile... Walmart... ya... no... es del mundo... es del mundo... se los voy a decir para que no el sindicato más grande en el mundo es el sindicato portuario que hay en Estados Unidos separan los los puertos en Estados Unidos y tiene que ir el presidente a negociar con el presidente del sindicato el presidente de Estados Unidos tiene que ir a hablar con ellos porque si no queda la crema aquí se para un sindicato en Chile, ¿qué pasa? le pagan un billete al presidente del sindicato y siguen trabajando igual no no hay una gran diferencia andan en un tremendo auto y todos los otros siguen ganando un salario pésimo y más encima están haciendo esta externalización que la trajeron de Estados Unidos pero las leyes en Estados Unidos suponte por ejemplo cuando tú externalizas los servicios tienes que pagarle lo mismo que si tú le pagaras a tus mismos trabajadores solamente que ellos te hacen un trabajo en el cual no le tienes que pagar suponte tú los temas de de la salud digamos el tema las cotizaciones eso lo paga otro empresario pero ellos tienen que pagar lo mismo pero aquí en Chile suponte si un minero gana 3 millones el el minero que es externo gana 400 mil pesos ¿o no? y no tiene derecho a voz y a voto porque si se van a huelga los echan ¿o no? no eso se regularizó hace dos años profesor hoy día los los contratados por externo de la minería tienen los mismos beneficios lo que no optan es a los bonos los bonos son distintos ah ya ok tienen les pagan igual de la minería regular la que está regulada hay minería que no es regulada ¿no es cierto? que son los que quieren y otras cosas esas características donde claramente los sueldos son diferentes y las condiciones laborales es genial efectivamente se regularizó ¿no es cierto? por medio de los hernias geomiles pero a nivel de gran minería o de minería regular ok es bueno saberlo pero pero no tienen derecho a los bonos o sea si se van a paro no hay bonos que son bonos bastante pero después de hablar de todos estos temas como conclusión hay que tirar dos coronavirus más para matar a todos los chilenos y partir de cero porque no veo no veo forma de cambiar la mentalidad tal como decía usted el tema de las personas que hacen un MBA y siempre tratan de buscar una mejoría en cuanto a su escalafón en la empresa no a emprender pero la mentalidad del empresario que normalmente las empresas grandes acá son capitales extranjeros y la política se toma afuera no hay mucho que uno como gerente pueda hacer el mismo el mismo tema de la de los de los costos por ejemplo yo he trabajado en multinacionales españolas y en francesas y la política de los españoles si uno llega con una propuesta tal como hizo usted yo siempre he discutido que el momento de crisis es el momento de crecer no es el momento de practicarse porque ahí es donde están las oportunidades y uno sigue la teoría de finanzas mayor riesgo mayor utilidad entonces uno le dice a los españoles no mira vamos a invertir en esto porque vamos a subir las ventas en tanto por ciento entonces podemos subir los costos en tanto sin despedir gente y normalmente el director financiero de allá lo que dice ok entonces podríamos ganar esto ok y si saco personal gano también todo esto otro y al final queda lo mismo siempre la política es sacar personal sobre todo los más altos y eso uno como gerente no lo puede cambiar porque es un tema cultural es que es que ahí está la gran diferencia es súper bueno lo que tú has utilizado porque los españoles supongamente aquí en Chile son casi dueños de de todo ¿o no? y ganan plata porque son todos ¿de dónde son? vienen vienen de navarra vienen de las universidades que son del opus dei son o sea de ultra derecha y tienen metido en la cabeza suponte ganar 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 y ganar ok pero hay un factor que ellos nunca han pensado ok que lamentablemente los cambios si vienen ok y como ellos no están preparados y no se han puesto nunca suponte a pensar en estos temas que yo les estoy conversando y que ustedes es casi imposible hay que matar a todos los chilenos no, no va a ser necesario esto va a tener que cambiar solo porque lamentablemente la globalización justamente se creí ideó para que existiera este cambio de que no hubieran diferencia entre los países que tenían mucho y los países que tenían poco ok ha sido muy forzoso hay países que lo han entendido y hay países que les ha costado mucho entenderlo a nosotros nos tomó más de 200 años entender de que no no teníamos que ser una economía cerrada sino que una economía abierta para poder crecer ok 200 años si pero pero ahí por ejemplo en el caso que usted nombró de COELCO yo también trabajé en ese rubro los sindicatos son muy fuertes y impiden un poco que COELCO salga afuera a buscar o que incluya mucha tecnología en sus procesos porque queda mucha gente sin trabajo normalmente en los países como nosotros que no somos ni desarrollados ni en su desarrollo si nos industrializamos y traemos mucha tecnología queda mucha gente cesante y la reconversión es lo que más cuesta en países de este tipo le doy un ejemplo cuando se cerró la mina de Enacar la empresa nacional del carbón que era muy fuerte en Chile y tenía el tema de la competencia del carbón colombiano que venía subsidiado por el Estado y con un 30% más de calorías que el carbón chileno y los salmones también claro que toda esa gente que quedó sin trabajo fue imposible reconvertirla porque el que es minero es minero y cuesta mucho cambiar esa mentalidad en ese tipo de rubro me acuerdo que el gobierno invirtió recursos y terminaron haciendo taxi o microempresas que a los 12 meses después ya no tenían nada habían vendido el vehículo vendieron las herramientas que le dieron entonces es un cambio cultural y la globalización una de las desventajas que tiene es el desempleo en países como el nuestro por ejemplo económicamente la brecha se agranda más cuando nos empezamos a globalizar y de ahí viene la diferencia entre las multinacionales y la empresa internacional porque en Chile el ser emprendedor es armar la empresa dejarla funcionando y hasta ahí llegamos porque después viene un capital extranjero nos compra la empresa y yo vendo la participación y vuelvo a empezar un buen ejemplo por ejemplo el agua benedictino ellos emprendieron hicieron un muy buen producto se posicionaron en el mercado y lo compró Coca-Cola al par de años y se acabó el emprendimiento para ellos entonces en Chile hay que cambiar esa mentalidad que el ser emprendedor no es armar la idea y que fue en un ramo que tuvimos emprendimiento internacional que lo que yo le decía al profesor para mí una persona que emprende y se llama emprendimiento exitoso es quien arma la idea la pone en marcha y la conserva y la hace exitosa sí como ocurrió con Bill Gates y Steve Jobs que partieron en un garage y son lo que son eso para mí es un emprendimiento exitoso pero en Chile un emprendimiento exitoso es armar la empresa que funcione y que la venda y que la compre alguien con un capital entonces pero pero dime pero pero de quién depende suponte esa la venta de la empresa de del emprendedor que quiso venderla porque suponte si nosotros realmente tenemos un sueño y queremos llegar a ser una empresa global va a depender de uno no va a depender porque suponte hay cosas que son intransables o sea dicen que toda la gente tiene un precio yo mira en mi historia que me ha tocado realmente ver cuestiones de corrupción me han tratado de comprar por todos lados y yo no transo ¿ok? entonces ¿pero por qué no transo? ¿ok? porque desde chico a mí me enseñaron a no transar o sea yo tengo mis ideas súper claras porque yo sé a dónde voy pero nosotros en Chile si no tenemos suponte una buena dirección no tenemos líderes que suponte que si yo les digo a usted ¿qué persona en Chile usted dicen oye porque suponte si yo si usted me preguntan a mí ¿quién para mí es mi gurú de los negocios? yo le digo suponte bueno el premio Nobel de la Paz Mohammed Jones porque sacó a 200 millones de personas de la pobreza 200 millones de personas de la pobreza con emprendimientos exitosos ¿ok? que están o sea llegar tomar y replicarlo y hacer emprendimiento que tuvieron éxito y que han tenido éxito ¿ok? ahora en el tema de la innovación pucha Peter Drucker era un genio ¿ok? entonces pero aquí en Chile ¿quién nosotros podemos decir oye realmente es que Luxik es lo máximo ¿eh? ¿quién es capaz de decir eso? cuando el tipo suponte en vez de haber donado una biblioteca en la universidad de Chile donó una biblioteca en el BOS 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 no sé cuánto se llama una universidad en Estados Unidos que tú puedes entrar sin tomar exámenes ¿ok? o sea ¿qué líder aquí en Chile empresarial tú puedes decir oye ese gallo es capo? es que lo que pasa es que culturalmente es el problema que tenemos acá en Chile porque económicamente el tipo ha sido exitoso pero tiene cero responsabilidad social y en la empresa de las 10 familias más grandes son las que menos pagan remuneración a sus trabajadores es cosa de ver LAN por ejemplo la gente que trabaja en LAN lo usa como para subir el plus de su currículum pasar dos años por ahí y después irse a otra empresa porque los sueldos son malos un gerente de última línea no alcanza a ganar el millón doscientos mil pesos entonces la empresa no tiene ese rol social eso es lo que hay que cambiar yo creo en Chile todavía con las grandes familias que tienen el poder repartido en Chile también la inversión en Chile la gente no invierte en Chile en productos chilenos entonces todas las empresas quieren invertir pero afuera del país porque Chile el chilenos no confía en chilenos así lo que yo veo entonces la empresa grande la gente que tiene plata no invierte en negocios chilenos meten en negocios de afuera entonces las empresas chicas buscan negocios afuera igual inversiones entonces la gente de afuera se queda apoderada de los negocios entonces pero ¿por qué se quiere apoderar de las cosas? porque las hacemos mal entonces ellos dicen si estos gallos la están haciendo tan mal mejor ganemos nosotros como le pasó a Pérsico con la Peugeot como los dueños de Pérsico que eran los representantes de la Peugeot aquí en Chile vinieron los franceses y le dijeron ¿sabes señores? oye usted el servicio post-venta que tiene es tan malo que no queremos más que sigan suponte manejando nuestros autitos en Chile devuélvanos la marca váyese para su casa ¿ok? eso es lo que está ocurriendo en casi la mayoría de las empresas en Chile ustedes no lo han notado pero por ejemplo suponte las oficinas de las computadoras Dell o HP suponte que son las mismas porque están fusionadas el gerente chileno que había lo sacaron y pusieron a un gringo ¿ok? ¿por qué? porque suponte estaba haciendo mal las cosas ¿ya? entonces lo que les estoy tratando de decir a ustedes es que las cosas van a cambiar o sea yo creo que por suerte desde mi punto de vista vino esta pandemia y la crisis social por suerte porque nos va a acelerar suponte a ese cambio que tanta falta hace primero porque nos va a obligar suponte va a obligar al empresario a tener que pensar de que si él porque ha sido duro ¿ok? para que le soltara el dinero y pagarle bien a los trabajadores pero no se da cuenta de que justamente ellos mismos se están aniquilando ¿ok? como lo que pasó a Lann Lann si hubiese hecho y tomado las suponte todas las las los los resguardos que correspondían suponte suponte no hubiesen tenido que 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 irse que irse al al chapter 11 a Estados Unidos porque hubiesen tenido la plata para poder mantenerse ¿no es cierto? por un año por ejemplo sin tener que trabajar y pagándole a sus trabajadores si hubiesen hecho los resguardos como corresponde ¿de acuerdo? a la rentabilidad y a lo que yo les digo suponte que uno tiene que tener una empresa bien armada para poder tener hacer contingencias como les como por ejemplo suponte si a Chile le cortan el petróleo o sea hasta ahí nos llega tenemos que apagar las luces ¿ok? no hay auto no hay ambulancia no hay nada ¿ok? pero si nosotros nos ponemos a hacer las cosas como corresponden porque las vamos a tener que hacer primero suponte hay un factor que es súper importante que tiene que ver con los famosos corredores bioceánicos no sé si han escuchado ustedes de los corredores bioceánicos ok miren el el canal de Panamá ya nos da abasto con los super tankers que se llaman son son barcos gigantescos que vienen con containers desde Asia llevando productos a Europa o llevando productos a la costa este de Estados Unidos y lo agrandaron un poco el el como se llama el canal de Panamá pero aún así las líneas que hay de barcos para poder pasar por el canal por el por el canal de Panamá son semanas y eso tiene un costo ¿ok? KPI ¿no es cierto? tienen que mantener ¿no es cierto? los productos parados y eso va agregando un costo los precios van aumentando entonces la idea obviamente que no se nos ocurrió a nosotros sino que fue una idea que planteó el Banco Interamericano de Desarrollo dijeron oye ¿por qué no se hacen unos corredores bioceánicos en el norte de Chile en el medio de Chile y en el sur de Chile unas líneas de tren con autopistas que van a llevar los productos los barcos van a llegar a las costas del Pacífico y van a poner los containers en líneas de trenes y camiones y la logística va a salir en Santos y de Santos van a partir hacia hacia el otro lado digamos del Atlántico y se ahorra uno cuatro mil millas náutica imagínate ok porque nadie se atreve a pasar por el Estrecho Magallanes porque lo dice no 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 es muy peligroso ok entonces se estaba invirtiendo dinero por supuesto de hecho están trabajando en el Cristo Redentor ahí en los libros